Muy, muy buenas noches, caballeros, ¿cómo están? Bueno, damas y caballeros, gracias por estar aquí conmigo, uy, Rihanna, Tentáculo, no, no, es Tetra, Tetraku, ay, uy, uy, lo creo, uy, mira, te cambié el nombre, fatal, fatal ese primer encuentro, quise saludar por primera vez, luego, luego, mientras llegaban, y me fue mal, por eso siempre debo saludar después, bueno, bienvenidos, chicos, gracias por estar aquí, este, gracias, Seida, gracias, Yuoto, gracias a todos los que están aquí conmigo, Montserrat, Lilian, Tali, ¿cómo estás? Midnight, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Mallory? Morán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Larry Jensen, Six, salude un poquito ahorita, porque dije, ¿por qué no? Inicé un directo saludando, y más que nada porque sé que con esta serie sí llegan varios, así que desde el inicio van llegando, si fuera otro juego, llegarían así de a poquitos, y acá me da más tiempo, pero ahorita sí los saludo, ahorita vuelvo a saludarlos, ¿vale? Solo déjenme guardar las configuraciones, directo el martes, ¿eh? No la esperaban, no la esperaban, ni yo, pero dije, se puede, se quiere, y aquí estamos, maldita sea. ¿Cómo estás, Helen? ¿Cómo estás, Erika MDBC19? ¿Cómo están todos, chicos? ¿Cómo estás? Oliver, bienvenidazo, gracias a todos los que están aquí, gracias Miriam, bienvenida, y ya en breve empezamos, gracias por estar aquí, peseo 3, en directo, ¿no? En directo, también les debo el final de Hollow Knight y el final el verdadero, ¿no? ¿Qué descontrol? Un día, un día llegará. Ya casi empezamos, chicos. Ahorita lo sigo saludando. Un par de cosillas más, denme dos minutitos y ya estaremos dándole con todo, ¿vale? Listo aquí, listo allá. Bien, ya está ¿No se publicó? Espérense Sí, ya se publicó ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Esperanza Ruiz Gin, bienvenida Iván, ya te di la bienvenida, creo Swap6Avi, supernombresote Superswapcioso Bienvenida Ya vamos a empezar ahora De hecho el directo empezaba 8.15 Así que un minutito más, esperamos a que llegue Más gentita, ¿cuánto hiciste? ¿Cuándo estamos? 62 Muchas gracias, 62 el martes es Una buena cosa Esperamos a que se acabe la cota Reciba, dice que me ya comencemos Anansi, ¿cómo estás? Yo también te quiero, muchas gracias Bienvenida Y Noa Bienvenida Y saludos hasta España Gracias, de verdad Sé que Estos directos son Toda una cosa tremenda para los de España Porque si no me equivoco Son Las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana Santo Jesucristo Un diario Directo especial para España Y lo voy a hacer como a mi una de la tarde Para que sean sus siete de la noche ¿Qué les parece eso a los españoles? ¿Les parece bien? Yo digo que sí ¿Cómo estás Crimson? Bien, mi día va bien Mi día va... Uy, ya está las 8.15 Cámara y mi cuenta regresiva Ya vas a empezar Saludos hasta Colombia A Colombia Diana Gracias Muchas gracias Saludotes hasta allá Soy de México Dice Grandi Por dos Grandi Yo también soy de México Bienvenida Dice Saludos Me soy Francisca Garcés Bueno, pues Saludazos mamadísimos Noa Dice Tengo un sabrio No te preocupes Pero muchas gracias Bueno Ya sé lo que se puede Así que Gracias a ti Ahora sí Ya empezamos Ya empezamos Ya voy Ya voy Ya nada más compartimos la imagen Listo Continuar Bueno, no Saludos últimos Para ya no leerlos Bueno, se los voy a estar leyendo Pero no tanto Ya saben Así que últimos saludos A los que van llegando Porque ya voy a empezar Gracias Frank Garcés Muchas gracias por todo su cariño Y todos ustedes Creador X Sammy Ubu Neuter Haru Daniela Veo muchos que se vieron en el directo pasado Gracias por estar aquí conmigo Si eres nuevo Yo soy Alex Player One Y si hago directos No tan seguido Más que nada Cuento y narro historias Pero Bienvenido si eres nuevo Vamos a continuar Maldita sea Según yo me recuerdo Nos quedamos con el Travis Y Ah no Me digas que voy a tener que volver a hacer el garabato Bueno, no pasa nada Pero Iniciamos el episodio 3 Que es este Probablemente El único que hagamos en este directo Espero no se pongan tristes Saludos Xavi Godina Y bueno, ya Eh Caneco Si Creo que si te ven en el directo pasado Bienvenido Bienvenido Edwin Y bueno, ya Vamos a empezar Y si solo somos un garabato Aquí como que mucho existencialismo ¿No? Mucho de preguntarse ¿Y qué somos en esta vida? Eh Soy Lo que para la gente es normal Debo ser cuadrado Debo ser circular Debo ser triángulo Eh Eso Más que nada Hola Te encuentras bien Y esta persona no habla Solo grita Así Bueno Pasamos de largo Esto lo hicimos en el directo pasado Pero no hay problema ¿Qué le pasa a tu amigo? Buscaba la verdad Y Esta Destruyó su alma Déjanos en paz Vas a asustar a los niños Eh Con esa cabeza tan rara ¿Puedes decirme Hacia dónde Partió tu amigo Para hallar el conocimiento? Fue a buscar al profeta Si, 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 si Si, si No, no, no Ya lo leímos Ya lo leímos Lo volví a poner Gracias Gracias señor Con cabeza de triángulo Nos vamos ¿Qué es ¿Qué es todo esto? ¿No? ¿Qué es la vida? Eh Chicos ¿Quieren que lo lea? Lo leí la vez pasada Solo que me lo repitió O nos vamos de largo Yo creo que nos vamos de largo Quien quiera verlo Está al final de mi stream pasado ¿Vale? Así que mientras se van acomodando Tú también eres muy guapo Lo siento No me hagas caso Yo soy la gran bestia Y el sol me pone de mal humor Eh Hace más de 100 años Que nadie Eh Ve a la gran bestia Porque ella no es Sabes dónde está el profeta Te refieres a la vieja chiflada Que vive más allá de la muerte Bajo las escaleras Este Siempre hay que bajar por una escalera Bueno Yo creo que lo pasamos Yo soy un ova Lo dice Randy Si hay que irnos de largo Esto ya lo hicimos Así que creo que Quien quiera saber Qué dice ahí Y no lo vio el directo pasado Pues que se aviente El directo pasado Así que Los que vengan llegando No es que ignore Los diálogos Es que esto lo hicimos El directo pasado Y queremos Evitarlo Porque ya lo hicimos Yo pensé que había Como un tipo Checkpointcito No sabía que te regresaba Todo No hay problema Soy un ovario Dice Ren Un ovario Soy un ovario El hoyo El hoyo te consume Muy bien Vamos allá Señora Packerton Dice Despierta Sal ¿Cómo te puedes dormir En media clase? Coño Ahí está el greñas Ahí estoy yo durmiéndome En mis clases Maldita sea No me parece que estés Repasando las respuestas Lo siento Creo que me he dormido Ya he terminado el examen Bueno Entonces Ponte ahí Eso también lo vimos Ponte ahí Y tú Travis Ponte a hacer tu examen Por favor Bien Nos quedamos en que El Travis nos estaba Burlando de nosotros Así que Ahora sí Aquí nos quedamos Bienvenidos chicos Gracias por estar aquí Travis dice Eh tío raro A nadie le gustan ¿Qué? Los santurrones Salí Nadie le gustan los matones De manual Travis Mirásela O sea Tú podrías pensar Salí Por tener máscaras Tímido Pero no tiene Ni un pelo de tímido No tienes nada mejor Que hacer Dice Ash Cierra el pico Zorra Nadie está hablando contigo Este güey Está Muy tocado ¿No? Si te sacaras El palo del culo A lo mejor Podrías disfrutar Más de las cosas ¿Sabes? Incluso podrías Hacer amigos Toma eso Travis Toma eso Te pusieron en tu lugar Y Travis dice Vete a la mierda Tengo muchos más amigos Que tú Ojo Ojo piojo Salí dice ¿Le das besitos a tu papá Con esa lengua? Seguro que le Ah Uuuu Si El Salí se estaba poniendo Un poco agresivo Pero está bien Se estaba defendiendo ¿No? Ash dice ¿Qué te pasa? Idiota Y ya se fue ¿Estás bien Sal? Si Ven Vamos a hablar con el director No 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 pasa nada Eso solo emperará las cosas Créeme Me he enfrentado A matones más agresivos Que Travis Está sangrando Sal Oye Fue un señor putazo ese Estoy bien De verdad Espera Deja que use mi pañuelo Uy Por primera vez Va a verle la carita Nadie ha visto La cara de Sally Face Ni siquiera El creador Un momento No puedes Yo Ojo Ojo ahí Tremendo Ah pero mira Ella está feliz Ella Ella mira Listo Solo ha sido un rasguño No te preocupes Apenas se nota Gracias Ash Muy bien ahí Compañerismo Uy Larry como llega Con todo Con toda la facha Así voy yo Yo voy yo como Larry Caminando así Con la facha Tío ¿Qué ha pasado? Otra vez Travis Menudo gilipollas Lo voy a matar Larry estoy bien De verdad No te preocupes Sal Tiene razón Eso lo absorbe Pero ahora las cosas No si está muerto Este men Casi me ahogo Chicos Los que traen audífonos No mames Me dejó sordo El greñes Entonces vendría a fastidiar Como un fantasma Y no podríamos Y no ¿Qué? Y nos pasaríamos dos años Soportando ese imbécil ¿Ves? Hasta regresar A como fantasma Ah Y eso solo Eso solo dice La escéptica Del grupo Os quiero mucho Pero me cuesta Tragarme historias Paranormales ¿Ok? Ash No le gusta No cree En lo paranormal Toma el cafecito Para la tosí Y yo Todo muerto Entonces Vamos a dejar Repasarlo de Travis No merece la pena Además Piénsalo Es que no me gusta Mucho el castellano Pero bueno Pensadlo O piénsalo Ustedes Como quieran En su cabeza A saber Cómo están las cosas En su casa Ajá Quién sabe No Como le vaya Pobrecito Tiene mucha rabia Acumulada Y eso debe ser Por algún motivo Seguramente Todos los bullies Tienen Algo así Seguro que está cabreado Porque han pasado Este Para mañana El día del sándwich De mortadela Debe ser el único Que le gusta Esa porquería De comida Es como la comida De la cárcel Y tampoco le gusta La pizza De los viernes ¿Qué? ¿No le gusta la pizza? ¿A quién no le gusta la pizza? Eso es inhumano Bueno A mí de chico No me gustaba la pizza Debo confesar Bienvenido Jafet Bienvenido A los que vengan llegando A lo mejor Es un extraterrestre Lo que faltaba Bueno Larry Cuando sal No mire Te ayudaré A matar A Travis Ese güey Digo Esa morra Todos bien Tramados Es que de chico No Al día siguiente El día El día del sándwich De mortadela Perdón Si no Eso decía Día del Ajá Ya es el día del sándwich Sí No me gustaba Antes De chico Era como de Guacalax Esta madre Me comía solo el pepperoni Pero hoy en día Bueno Nada más me gusta La de pepperoni De hecho Oiga Esa señora Nunca sé Qué le pasó A esa señora Uy Mortadela Ojo ahí Todos a gusto No os huele mal Esta mortadela Pensaba que La de la semana pasada Era mala Pero esta está Mucho peor Dicen que la hacen Con carne de cabra Además Unos chicos Este Se enfermaron La semana anterior El día después De comer mortadela ¿No? Venga ya Me estás arruinando La comida Por favor Os pido que Dejen la única Parte buena del día Bueno es que Si no Déjate quejarte De la comida Y tú te estás Comiendo esa madre Wey Ahorita que dice eso Reunión de grupo Yo me acuerdo Que la comida De mi preparatura Era malísima Malísima ¿Qué tal? ¿Qué pasaba? Lo mismo que Sally Face Returbio Era muy mala La comida Que comía La preparatoria Y era como de No mames Estoy invirtiendo Mi dinero En pinche comida Fea Pero bueno Los entiendo Los entiendo Muy bien Van a tener reunión De grupo Los cuatro Mapple Que creo que es la De pelo gris Dice Pasadlo bien Yo me quedo aquí Con el chug Que es el de pelo verde ¿Vale? Bueno Vamos allá Y bienvenidos A los que están aquí Sus colitas Tenemos que averiguar Si la mortadela Lleva algo raro A lo mejor ha sido Un lote malo De carne de cerdo O está caducada O algo de eso O lleva ¿Qué? O carne de cámara Tío Esa cosa es muy rara Y lo sabes A mí no A mí eso no me sabe A cerdo ¿Qué dice el chat? F por la comida De la escuela Del Alex Sí F por mí Es que era una salchicha Yo creo que Sabía muy ácida Güey O sea Si una salchicha Te sabe así Yo creo que Ya estaba muy podrida Y luego Un pan bien duro Me daban Güey Aguácalo Lo más probable Es que sea una mezcla De ingredientes De baja calidad Procediente De varias carnes De cerdo Eh Ternera Pollo O pavo Pues sí ¿No? Puede ser una mezcla De toque asco Tod Se me está revolviendo Las tripas Esto es como El asunto Del perrito caliente Espero que no Dicen Güácala Creo que sal Tiene razón Podría haber algún Problema con la carne Propongo Llevarnos los sándwiches Al laboratorio Y a ver Si encuentro Algún tipo de bacteria O indicios De que esté caducado Aún así Estaría bien Conocer los ingredientes Exactos Muy bien Vale Vamos todos Dice Vamos todos Ash va con todo Y ve con todo Y échale un ojo Al laboratorio Larry y yo Intentaremos averiguar Algo sobre esta mortadela ¿Qué estás haciendo Sally? Es el momento oportuno De que tú le digas A Ashley Acompáñame tú a mí Me gustas ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? No tomó la oportunidad La tuvo y la desechó La desechó banda Ya no se puede hacer Más por Sally Y gracias a los que están Aquí conmigo Somos 170 Muchas gracias Vamos Vas llegando a tiempo Carla Así que todo bien Bueno Me parece bien Dice Ash No aprovechó No aprovechó No aprovechó Mira a ver Ahorita podría hacer Ash la que estuviera con él Y me pasas tu número De teléfono Muy bien Eh ¿Por qué Larry no supera a nadie? Dice Noah Bueno Puede ser Vamos a investigar Espera ¿Qué vamos a investigar? Es que ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tan distraído? Vamos a investigar A ver Vamos a A ver con quién podemos hablar ¿Podemos hablar con Travis? Ya me parecía Que olía basura ¿Qué tramáis? Púdrete Travis ¿Por qué no te Centres en tus chambuches? Tenéis suerte De que hoy Hay mortadela Mi vida Es que Ni siquiera parece malo O sea ¿Quién que realmente Te quiere dar en la madre? Dice Bien hoy no Porque hay mortadelita Qué rico Me da ternura Vamos a hablar con la doña Doña Pelos Hola Kim Queríamos preguntarte Por la mortadela ¿Dónde la compra la escuela? Dice ahí ¿Por qué quieres saber eso? ¿Tienes algún problema Con la comida de Kim? No, no Solo queríamos saber Dónde Vuelvan a sentarse Nada de preguntas ¿Nos dejarías ver el paquete? O Nada de paquetes El culo a la silla Venga Uy Pero qué agresividad Maldita sea Ah señora Nos tomamos Todos chills Pues a menudo ¿Qué? Menudo chasco Es decir como Menuda mierda Quiero pensar Siempre se le ve tan triste Me pregunto ¿Por qué sigue trabajando aquí? Es como si los adolescentes Le enfermaran O algo así Oye ¿Y si Kim Echa veneno a la comida? Uy Imagínate ¿Te mueres? No sé si este pueblo Puede con otra Teoría conspiranoica más Pero no podríamos Hacer nada Por investigar Ah no No perdemos Perdón No perdemos Nada con investigar ¿Por qué no intentas Colarte en la oficina Del director Para mirar su expediente? Mientras tanto Iré a ver Cómo va Toda Pinche Larry No haces nada Ok Ok ¿Y dónde está la oficina Del director Bandamax? A ver Este es el vestíbulo Dudo mucho Que por aquí haya A ver Vamos a Vamos a investigar Mira sus cosas Mira sus amigos No sé por qué Tienen sangre Supongo que Una foto Que hicimos en Halloween Me lo pasé genial Tengo mucha suerte Y está un poco gastada No importa Está chida Tu mochila Salita Algunos libros de texto Todos me recomendó Que escogiese Física de este año Bueno física de este año Y lo cierto es que Me está gustando Vivimos en un mundo Fascinante y plagado De misterios Mira a Sally Le gusta la física Bien ahí A mí no es mi Mi fab Pero mira me iba bien Cuando tenía física ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien el chat? Muy bien ¿Qué es taquillas aquí güey? Usamos clips Para abrir Las taquillas Es más rápido Nos ahorramos Memorizar la combinación Si tuviera un clip Podría abrir Las demás taquillas Ah mira Sally le gusta Andar abriendo Propiedad ajena Pero Pues cuando tengamos clips Podríamos abrir Algunas otras ¿Vale? ¿Cómo está el inventario? No tenemos No tenemos ni madre Vamos al baño A ver Oye estos baños son De restaurante Super elite Para hacer una escuela ¿Eh? Las Los baños de mi escuela No eran una Una basura Uy los tamales Escuchan aquí Fuera de mi casa Nada por ahí ¿Qué dicen por ahí? Buenas Hubie Bienvenida Yo tengo que tener una taquilla No te preocupes No yo tampoco Yo tampoco No hay nada Bueno Nos vamos A ver A ver No no hay nada Gracias por esa donación Poderosísima Neuter Dice Hey Alex Te tengo una sorpresa Ve y revisa tu correo Ay Esas sorpresas Que llegan en directo Chicos Ay el wey Los tamales Suena bien fuerte Quiere competir Contra mi voz El de los tamales Desgraciado En un momento Revisamos El árrito chile En medio del pasillo Pensando en la vida Bueno vamos a ver Que nos dice Ha habido suerte Los profesores están En la sala Estoy esperando el momento Justo para colarme A ver Pero donde está La oficina del profe A ver Acá vas al patio Evidentemente No creo que la oficina Este cerca de aquí Así que creo que Estamos perdiendo El tiempo Pero quien soy yo Para Ahí volvemos Al vestíbulo A ver Vamos a empezar A conocer la escuela También Ahí está Ashley Ahorita voy contigo Ashley A ver En un momento Cuando encontremos La oficina del profesor Nos vemos en directo Lo que me mandó Neuter Vale Para que no conozca A Neuter Hace artes preciosos Y luego me dedico A unos outers Unos son artes preciosísimos Y lo voy a reaccionar Ahorita No van a poder verlo Lo voy a publicar Probablemente En historias O sea un post de Instagram Como ya publiqué El otro que me había hecho Pero eso Cuando encuentre la oficina Pues Checo su fanart Vale A ver Ash Dime algo Eh ¿Qué pasa? El trasero El trastero El trastero El trastero está cerrado Y necesito una cosa De ahí dentro Para examinar la mortadela He intentado abrir El candado Como me enseñó Larry Pero ahora La horquilla Está atrapada En la cerradura Se ha quedado Bien atascada Podría sacarla Con unas pinzas Pero Si será bien No si estaría en el armario O las del conserje Pero nunca come aquí A ver que encuentro Gracias Mientras tanto Intentaré sacar otra cosa Bueno Necesitamos clips Para las Estas madres Casilleros Necesitamos pinzas Para la Ash Necesitamos encontrar La oficina del profesor Y saben que estoy encontrando Nada Estoy encontrando Nada Así que Pues ojalá Tengamos suerte Encontrando cosas Chicos Ya si ven Quedando Ultra perdido En la Chucha Pues Pues ya me guían Mientras Busquemos la oficina O a ver que encontramos El hogar no es muy grande Realmente Así que No deberíamos Perdernos Aquí Larry No nos deja Pasar Porque dice Este es mi pasillo Cafetería De ahí venimos Ya fuimos al baño El de las niñas Es prohibido Somos niños Pero Es un juego Así que tal vez No se puede Wey Que pedo A ver Cafetería Otra vez Ah mira Aquí falta 600 103 104 Aquí no hemos revisado Están dando clase Buenas nuevas Un salón de clases Bien Ahí está el clip Ahí está el clip Tómalo Tómalo Como se ha hecho Parece que le duelen Las rodillas Wey No mames Bueno Tenemos el clip Vamos a investigar Un poco por acá Y Si no hay nada más Vamos a ver acá Es el laboratorio Ojo ahí Uy El lemstein Aquí está el tos No tengo nada Para ti Tos Lo siento Si no tengo algo Para mí Menos para ti Ah se agarró Una masilla Que es una Bueno Algo de servir Más tarde Y Sales Viejo Exacto De esas veces Que vas a llegar A los 30 Y ya te duelen Las rodillas Maldita sea ¿Qué son los tamales? Pregunta Noah Lo hacen con Es que hay dos tipos De tamales A mi me gustan Los otros tipos De tamales Hay normales Hay oaxaqueños En cualquier caso Es masita Con un poco De salsa picosa Y pollito O depende Algunos le ponen Carne de cerdo Está chiquito Sabe bueno Está calientito La salsa pica Así que Pues eso Para los que no sepan Bueno Aja que es un tamal Pero yo prefiero Los oaxaqueños A ver Vamos a abrir cosas ¿No? Uy A ver aquí ¿Qué podemos agarrar? Es el de Todd Y ahí está con su novio Una foto con su novio Oaxaqueños Got Diesel Coffee Es que son los mejores ¿No? Son los mejores Porque Son cuadraditos No están tan secos Como los otros Saben muy buenos Depende de quien los haga Pero si está bien hecho Pufas estufas Deme dos Deme dos Y los profesores Dice Están Yo creo que también Almorzando No sé Jennifer Lilith Dice Hola Alex Un saludo desde Colombia Me encanta tu redacción Y la manera De narrar Soy escritora Y sería genial Compartir ideas Ojo ahí Jennifer Eso es precioso Claro que sí Cuando quieras No hay problema Sabes que puedes Mandarme un correo O mis redes Están en la descripción Por lo que me quieras comentar ¿Vale? Saludos poderosísimos Hasta Colombia Qué bonito que escribas Sigamos con esto Me alegra que sean felices Dice Que tiene unas papitas Dice Esta patata Fue un experimento Que todo Ok Mientras no nos sirva No me interesa Todd siempre tiene a mano Materiales Los inventos No sé cómo Haces Ok Libros No me extraña Quédate aquí De todo Hay tantos libros Ok Porque es muy curiosito Y acá Bueno Todd no nos sirve De nada Mira Qué bueno que te ponen opciones Vamos a ver la de Larry Uf El malandro El que no le importa nada Mira es uno de sus dibujos Ah no De mis dibujos Iba a tirarlo a la papelera Pero Larry me dijo Que quería quedar solo Ay mi vida Loco por eso lo shippen Sus palabras textuales fueron El arte No tiene por qué ser bello Tiene que transmitir emoción Y yo estoy siendo Y yo estoy sintiendo Todo esto Con su dibujo ¿No? Y mira Esa frase Si suena algo Que Steve Gavrey El creador Diría ¿No? Mamadísimo Me encanta Me encanta Me encantó esto Ojo ahí Ojazo ahí Shippable A ver Qué es esa madre Creo que es un dibujo antiguo Que hizo Ash De hecho Le ha enseñado a Larry Muchas cosas que sabe Muchas de las cosas Que sabe ahora Es una profesora fantástica De no haber sido por Larry No nos habríamos hecho amigos Ok Ah, su mochila La mochila de Larry Hemos vivido tantas cosas En los últimos años No es solo mi mejor amigo Es mi familia No sé qué era sin él Ven, es familia Como dice Toretto La familia La familia Así que No ande shippeando No ande shippeando Los materiales de Larry Ok Sí, sí, sí Nada sirve aquí tampoco Supongo que la única Que va a servir Es la de La de Ash ¿No? ¿Por qué la de Larry Ya no se puede Ah, porque es la que está seleccionada Aquí Gil que soy? Bueno Disculpen la saturación Ash fabrica estos muñecos De felpa San geniales Ella los llama Colegitas Los colegitas Los Los pibes A ver Unas fotos de Ash En una Sally En Larry Y ella Me alegro tanto Que haberlos conocido Muy bien Mira, hasta No es celoso El Sally Anda, en ese salgo yo No sabía que tenía una foto Pues con él ¿No? En su taquilla Ay Es que ella te quiere Corazón Los materiales de Ash De enseñarme Pero jamás ser tan bueno Como ellos No pasa nada Me lo paso genial Pintando y dibujando Con ellos Y jamás se meten conmigo Ay, pero qué adorable Sujeto Me la llevo Me la llevo Dice la cámara de Polaroid de Ash Siempre haciendo fotos Sí, sí, sí Ya, vámonos Me sirve Literal Me sirve Ya, ¿no? No puedo revisar más Porque todas las taquillas Son las de Ellos Así que Pues ya Tenemos una cámara fotográfica Y Saritli Espero haberla pronunciado bien No te preocupes Bienvenida Y chicos Recuerden No hagan spoilers A mí no me arruinan la experiencia Y voy a parecer grabadora Yo ya expliqué el juego Aunque sea mi primera vez jugándolo No me la arruinan a mí Se la arruinan a los demás Así que Que no haga spoilers Se va Unos segunditos Y si sigue insistiendo Se va baneado Así que cuidado Ahí ¿Para qué? Si quieren ir baneados Todos podemos estar aquí Felices Ahora Tenemos una cámara Pero ahí sí me pueden Ayudar un poco A decirme por dónde ir La oficina Alex Ah, sí, sí La oficina Para ver el fanart Pero Pues aún no encuentro la oficina Desgraciadamente Pero tengo una cámara Ve al patio Ah, sí Los pájaros Vamos para los pájaros Ajá Como dice Ahí el Rogelio El Vanter Era reflexionar Sobre no hacer spoilers ¿Vale? Así que Vamos para allá ¿No? ¿Deben ser escondidos? Ah, pues Que salgan los perros Desgraciados No podemos usar Nada de eso A ver ¿Y luego? Sonidos de Atrae pájaros Ignoren esa mierda ¿Dónde están Perros? Ahí estás Ahí estás Una bella foto Para ti Eso Mamón Bien Creo que se le tengo Que llevar a la Señora Amargada Así que Vamos para allá Seguirá bienvenida Espero haberlo pronunciado bien ¿Me soplaste el oído? Me soplaste el oído No me digan Que le soplo el oído Porque luego Ando a ASMR Y todos están así De nada A mí ya me calenté Ese stream De Hollow Knight Con ASMR ¿Qué tenemos la foto? ¿No? Vamos para allá No me hagas así Las orejas Soy sensible Vamos con la ñora A ver Señora Tengo un obsequio Para usted Una foto muy bonita De un pa... ¿No se la puedo dar? ¿Y no puedo mezclar cosas? No, ¿verdad? Yo pensé que se la dabas Directamente Largo de aquí Déjame en paz Ah, pobrecilla No, necesito algo más Bueno Eh... Algo más Hace falta Me lleva el pepino Anda a la ventana Dice Bounce Eh... No más calor Dice No, que ya me estoy asando Y mira que aquí es verano Y también el sol está Echo un asco El chat Te hace descontrol Primero comparte la misión De Larry Dice Grande Gracias por recordarme ¿Qué me pidió? Vamos a hablar con él ¿Qué querías, güey? Estoy esperando No, pero ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Espérense A ver Tenemos la fotografía Tenemos una maceta Un clip Él necesitaba No, Ash Es la que necesitaba Unas piezas Pero es que ya no sé A dónde ir Ya no sé a dónde ir ¿Qué otro lugar? Ahora sí Ahora sí Eso es el chat, güey Ahora sí necesito Hay que ir al patio Dice Ahora sí necesito Un poco de Orientación Buenas, buenas Blue, bienvenido Dice Ve a la ventana Ve al patio Hay una A ver Vamos a Vamos al patio La quinta Yo voy a calciar Los profesores Están ahí dentro Tengo que buscar La manera de llamar Su atención Sin que me vean Puede que Si hago algo Bastante Si hago bastante Ruido Ah Cita No Un clip No va a ser ruido Una cámara Menos Ah, sí, cierto Tienen razón Ahí dice Objetivo Ayudar a la RIC Gracias Como chingados Hago ruido Vamos a buscar Debe haber algo Por ahí, ¿no? Ah, necesitamos Una pelota Sí, una pelota Ah, güey Una pelota Dice Vivo en uno de los sitios Más colorosos de España Así que De al lado del calor En todo mi cuerpo Es que sí Cuando el calor Es perro Acá Donde vivo El calor Se puso horrible Y a mí A mí me daban Las golpes De calor Me quitaba Las ganas De vivir Bueno, no tanto así Pero Si me daban Me quitaban las ganas De hacer cosas Me sentía súper cansado Y así Vamos a buscar Los salones A ver si bien Encontramos una pelota Por ahí, ¿vale? Arriba del árbol Está la pelota Nooo A ver, vamos de regreso Voy para allá Recuerden que El directo Tiene 10 segundos De Retraso Así que Si me dijeron Hace 10 segundos Probablemente Yo siga mi camino A ver ¿Este? Sacúdelo Sacúdelo Uy Tiene una cara feliz Güey, pobrecito Güey, ve como se agacha Con sus rodillitas Así todo A ver Vamos a usarla Órale, perro Su lanzamiento ¿Qué ha sido eso? No lo sé Parecía venir de afuera No veo nada Yo tampoco A lo mejor Son esos dichosos pájaros Otra vez Un bicho pájaro Yo creo Güey, pájaro ¿Cómo va a ser ese ruido? A menos que se ¿Cómo se dice? Que se Se estampe en la ventana Güey Bien ¿Qué pedo Larry? ¿Ya hiciste tu trabajo? Sí, menos mal Ah, yo dije No hizo ni madre Menos mal Que se te ocurrió Distraerlo Se ha visto su expediente Guay ¿Hay algo que No sirva? Tuve que volver a guardarlo Así que No hay tiempo para mirarlo bien Así que Vuelvelo Si los volvieras a distraer Los profesores Podría Llevarme el expediente Ok Si los robamos Creo que Tenemos Creo que Traeríamos atención Innecesaria Vale Tú mandas a Lee ¿Qué hacemos entonces? Dame un minuto A ver A ver ¿Qué se me ocurre? Bueno Vamos a pensar Vamos al sillón De pensar ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a Larry todavía ¿Con qué lo ayudamos? ¿Con qué lo ayudamos chicos? ¿Con qué lo ayudamos? ¿Qué hacemos? It's Wendy Bienvenida La cámara Dele la cámara Gracias chicos Gracias Tomarle una foto Vamos Gracias chicos A ver Señor Don Larry ¿Usted quisiera La cámara de la Ashley? No la quiere No se la puedo dar Toma Vamos a Ah bueno ya Nada más hay que volver Toma Vamos a La cámara de Ashley Para hacerle una foto Al expediente Buena idea tío Ya estoy listo Arre Vamos a volver a hacer ruido ¿No? Vamos allá No hagan Danny Gallegos Please Calma Calma No hagan spam Y se alocan de No 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 Aparte de que hay 10 segundos De retraso Pues no hay problema Si me tardo en saber A ver ¿Otra vez golpeo? Vamos Gracias Lucy Strokes Abrazo No lo sé Pero si viene de afuera No veo nada Yo tampoco A lo mejor son esos Dichosos pájaros Otra vez Otra vez Estos güeyes no sospechan nada Otra vez A ver Vamos A ver A ver A ver Larry ¿Lo tienes? Tío El expediente desapareció No me digas eso No Me voy a deprimir Déjame toco mi café ¿Cómo que desapareció? ¿Quién nos está siguiendo? Maldita sea Bueno ¿Cómo es posible? Imposible Que alguien entrara Sin que tú lo vieras Estoy de broma Amigo Ah güey Me hizo Me hizo Güey Me apendejó Igual que Sally No me acordaba de eso Qué malo ver Es que bien que lo hayas conseguido Vamos a echarle un ojo Kim Jesse O sea la de No mames ¿Por qué no me dejó leer güey? What the fuck A ver Voy a ponerle pausa al directo Y lo leo desde el directo ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó? O sea ¿O se quita solo? Según yo no se debería de quitar solo Déjenme leerlo desde el directo Ah Es que está ahí mismo ¿No? Fecha de nacimiento 12 de noviembre del 67 Dirección Bla 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 Número bla 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 Fecha de contratación Puesto Cocinera Formación básica Anterior empleo Fotógrafa aficionada Ojo ahí Notas adicionales Digan a Kim Que deje de echarle comida A los pájaros del patio En un ¿Qué? Incordio para algunos docentes Ok 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 Bien ahí Ya estamos Entonces Eh Ya podemos pasar para acá Espera Que hay acá No puedo pasar ¿No? Ahí están todos reunidos Ahí están todos reunidos Es increíble que Larry pudiera entrar a la oficina del director Con todos los profesores justo al lado Exactamente Exactamente Salit Y aquí es la salida principal Que hay acá No puedo irme Pues ahora tenemos que darle la foto Ahora sí ¿No? Le damos la foto Y bueno Ahora sí voy a ver el fanart Que me mandó Neuter En lo que llegamos Con la señorita Y vamos a ver que me mandó ¡Ay! Mira eso Maldita sea Dios mío Gracias Neuter Abrazo como siempre bro Que se escuche en el micro Jeje Bueno no tengo manga Si se escucha Jeje Pero gracias bro Es un dibujazo Se los escribo De gris Que Una sub me estaba haciendo Y Neuter se inspiró Y dijo Quiero hacerlo también Está precioso Maldita Lo tienen que ver Lo van a ver en mi Instagram Pero bueno Gracias Neuter de nuevo Y Sigamos Gracias bro Gracias Señorita Kim ¿Quién me acepta Por ese apoyo? Mejor poco cuadrado Para ver que sigue ¿No? Todo Gil Y adelantándome el proceso Dice Haz que Kim Te dé mortadela Ok vamos con Vamos con la Ash Que necesita pinzas Pero como chucha Le damos unas pinzas ¿Cómo puedo mandar un dibujo? Dice Lucy Strux A ver Lucy puedes mandármelo Porque de mis redes Que están abajo En la descripción Pero si quieres algo más formal Puedes mandármelo a mi correo Que estoy escribiendo Muy pacientemente En este momento En el chat Para que Lo mandes ahí ¿Vale? Gracias Vuelva pronto Dice Yo creo que Hay algo en el baño De chicos Pues cuando fuimos No había nada Creo que es La mesilla es para Ash A ver Vamos a dárselo entonces ¿Cómo juegas Sale Face? Dice ¿Juego Sale Face Y se manda? Pues Si tienes computadora Está en Steam Y Lo compras Y Si no Pues si tienes consola También Muy bien Espero que te haya ayudado Lucy Hay alguien que se llama Tú Llegó al chat Bienvenido Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está Ash, chicos? ¿Dónde chucha está Ash? ¿Dónde? La carta de La carta de Travis Yo me acuerdo que había algo ahí Pero cuando fui no había nada Vamos a volver a entrar Y ahorita Buscamos dónde está Ash Que no sé dónde chingado está Saihara dice Mi nombre es raro No es común No es raro Yo creo que está Está cool Saihara Si es que lo pronuncié bien Lo siento Si no fue así Ah, no hay nada Por ahora Pero En el gimnasio Dicen ahí Hola Alex Bienvenido Ángel Ron Bienvenido Y gracias a los que están aquí Conmigo, chicos Gracias Vika Vika Voz poderosísima Voz poderosísima Esta voz poderosísima Ya les narró una historia nueva Para este viernes Una historia reflexiva Así que preparen las lágrimas A ver ¿Dónde estás, pinche Ash? Que te me escondes Mi reina Maldita sea Hola Sofía Escandón Bienvenida Gracias por pasarte el directo De una vez te digo Que yo soy Alex Player One Y que no hago directo seguido Pero Si narro y analizo Historias de juegos Indies como este Así que Atenta Y espero que te guste El contenido ¿Vale? Voz del locutor Noa dice Por cierto No sé si te lo han dicho ya Pero te vuelvo a dar las gracias Por tratar con tanto respeto Temas psicológicos Y sobre todo Con respeto No Con respeto Una de las razones Por la que me relajan tus videos Gracias Noa Muchísimas gracias Exactamente Pues eso Siempre que voy a abordar Temas psicológicos Con el respeto Que merecen Porque Me ha sorprendido Que mucha audiencia Después de ver videos Como Milk Inside Abajo Milk Se identifica Con los Con lo que pasa La protagonista Y Y vayas De todas maneras Se identifiquen o no Yo trato mucho Con mucho respeto Esas cosas Ahora Me gusta la plática Que estamos teniendo Lo que no me gusta Es que no estoy encontrando Nada que está pasando aquí Dice Estás en la marcelo De los conserje Hola No me perdí mucho No mucho Salís niño Si es niño Gracias Mónica Y bueno El video que les estoy preparando Para el viernes Aborda Maldita sea Muchísimos temas No solamente psicológicos Aborda La vida misma Maldita Bueno ya Véanlo llegar Y traigan los pañuelitos Y sigan su vida Siendo muy felices Pero ahora Necesito de su apoyo Gracias Noemi Que bueno que te gustara El de Omori Necesito su apoyo Y necesito saber A donde vamos Porque Ashley no está Ya me perdí Dicen Vean el pasillo 2 Pero yo veo Todos los pasillos iguales No mi nieta Si debe estar En otro pasillo Dice nueva sub Bienvenida Gracias De monzita Gracias y bienvenida Espero haberlo pronunciado bien Pero es que Ando de aquí Para allá Vamos al patio Yo creo que vamos al patio Vamos al patio Y Uf Luz Me alegra muchísimo eso Bienvenida Luz MS Khan O espero que lo pronuncio bien También Yo creo que es del otro lado Mierda Es por acá ¿No? Es por la izquierda A ver Espero 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 Alex usa Pantene No No usa Pantene Saludos Hasta Argentina María Y neuter Gracias por eso Eso es muy emocionante Muy hypeante Si nada más era pasar Por el patio Coño Bueno Oye Si usas una masilla Para sacar La horquilla No podemos No perdemos nada Por probar Ok Vamos a probar Vamos a probar Me tarde años Lo siento Genial Ha salido Y la puerta Se ha abierto Seguro que ya Estaba a punto Ya tengo lo que necesito Así que es hora De volver al laboratorio Muy bien Los veré a ti De todo en un ratito Primero tengo que buscar La forma de conseguir Los ingredientes Ahora si Señora mortadela Vamos para allá Ángel dice Alex puedo hacer cosplay Tuyo Pero por supuesto Les va a costar Les va a costar La facha Y tener esta greña Pero son 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 libres De interpretarme No pasa nada A ver Ahora si vamos para allá Al camino voy Está en español Pensé que Era un Shader Dice No Ya salió en español Hace mucho Ay wey Que perra estoy haciendo Y yo ahí En el patio Feliz Perdiendo el tiempo Yo tengo tus greñas Dice Escuadrón Minis Chimps A poco Si A poco Si Muchas gracias Entonces Somos Team Greñudo Vamos para allá Pasa el team Para tener la cabellera Linda Usen el acondicionador Séquense con algo De algodón O una tela Mejor No se sequen Con secadora Directamente Y Compren un peine Especial De Dientes abiertos Para sus chinos Y ya Ahí tienen el secreto Uff Revelando los secretos Aquí en directo Tengo algo para ti Kim Que es eso Fotografía De pájaro Haces fotos Si Lo he hecho Para ti Es mi forma De agradecer Todo lo que haces Por nosotros Mira que hermoso Amadísimo Muy bien Ahí Que dicen por ahí Ana dice Hola Alex Como andamos Todo bien Como estas tu No Dice Mi tip Es Bueno Intentar No quedarme calva Con el peine Es que si Luego se atora Y todo Todo mal Momento estilista Anótalo Patricio Bueno Eres buen chico Gracias Sally Puedes decirme Donde comprar La mortadela De la escuela ¿Por qué te interesa La mortadela? Ah pues A mis amigos Y a mi nos encanta Y queremos saber Donde comprarla Es casera La hace la señora Pickerton 100% Carne de cerdo La trae De ¿Qué? La trae de granja Una vez a la semana Toma Te daré más Por traer una foto De Traer una foto bonita Bien Tenemos mortadela Nos vamos ya Ahora Es hora de dibujar Al ex estilista Muchas gracias Alex estilista ¿Cómo se llamaba El de No te metas con soja? Este Scrappy Coco Scrappy Coco Muy bien Este café está bueno Y vamos a revisar El baño por última vez Antes de Irnos al laboratorio Wey pero que Es que tengo que ir hasta allá Gracias Neuter Los dibujos que ustedes Gusten hacerme Yo Los voy a recibir Con mucho gusto Ya saben que yo Soy feliz Publicándolos Lily dice ¿Y tu cara? Bueno Desde tiempos inmemorables En este canal He hecho directos En mi cara ¿Por qué? Porque Pues porque hago Streams directamente Del play No se puede configurar Hoy en día No puedo No puedo Pero bueno Los gameplays editados Pueden disfrutar De mi rostro Ojeroso Así que No hay queja Vamos a buscar La carta del Travis Vamos a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Última vez que busco los baños Si no Nos vamos ya A ver A ver ¿No profanen Alex? ¡Oh! Ahí no Estamos profanando Ahí no Con los fans Ah Güey Los pinches baños ¿Qué está pasando con mi vida? No te distraigas Dice Bones Muy tarde La PolarQ Dice que Que me reta Que le diga un cumplido Bueno Es que los cumplidos Deben ser especiales Así Uy Ahí está el Travis Así que No sabría por ahora Qué decir ¿Hay alguien ahí? ¿Qué idiota eres? Márchate Travis ¿Estabas llorando? ¿Sally Face? ¿Qué? ¡No! ¿Qué cojones te pasa? ¿Es que no puedo Tener intimidad? Y tenemos Aquí de opciones Trae los pantalones Abajo No pasa nada Por tener sentimientos ¿Por qué me odias tanto? A ver ¿Reignorado? ¿Quién ¿Quién se ignoró? Bueno Eh No pasa nada Por tener sentimientos Sí Para los mariquitas Déjame en paz ¿Vale? No mami No seas mamón Travis Bueno Ok Ah Si puedo elegir Las otras opciones ¿Por qué me odias tanto? Porque tú Y tus estúpidos amigos Son un montón De mariquitas Me muero de asco Eso está mal Dios nunca os amará ¿Por qué debería serlo yo? ¿Sabes que no somos gays? ¿Verdad? Bueno Excepto Todd Él sí lo es Pero Eso forma parte de él Y por eso es maravilloso Es una de las mejores personas Que conozco ¿Quién podría odiar a Todd? Dice Travis Bueno Mira Tenemos Ni siquiera nos conoces Tu padre Quiere meterte a esas ideas No seas encerrado de mente ¿Tu padre quiere meterte a esas ideas? Que mi padre sea predicador No significa que me controle Yo soy independiente Uy Se puso Se puso potente Se puso potente aquí Claro que no Y lo dice El que se esconde Tras una careta Piérdete Mutante Eres que eres un cabronazo Ni siquiera Ni siquiera le sabe El contexto al Travis Pasa el contexto al Travis Bueno Un poco más ¿No? Una vez más Una pregunta más La de Tras los pantalones abajo ¿Qué? Eso es lo que decís Lo que os decís Los mariquitas ¿O qué? Largo de aquí idiota Bueno ya Ahí te quedas Vámonos Al laboratorio ¿Dónde estaba el laboratorio? Lo voy a averiguar Porque yo me pierdo Solo la igreña Se pierde en dos perros pasillos En dos pasillos Maldita sea Deben de estar aquí ¿No? Digo que están aquí Digo que están aquí Ah no Esta es la clase Packerton ¿Dónde estaba? Fluidos Ciegos Saludazos Poderosos Sí Sí Vos Entonces debe estar Del otro lado No seas mamón La basura No La nota Todos bien paniqueados Si no se calman Chicos Soy capaz de Pararme enfrente De la nota Y no leerla No es cierto Pero ya Cálmense Cálmense Mira el chat Mira el chat Espera ¿Está aquí? Ah está aquí Dice Hay una nota rugada De eso Lo parece que alguien Intentó tirarla Pero falló No podemos No perdemos nada Por echar un vistazo Sé que no nos conocemos Y que seguramente Tengas una opinión Concreta de mí Pensé que las cosas Podrían cambiar Si te dijera Cómo me siento Lo cierto es que No puedo dejar De pensar en ti Estoy loco por ti Creo que eres Una persona increíble Pero sé Que no está bien Sentir esto Un chico No debería tener Estos sentimientos No Estos pensamientos Solo Solo de escribirlo Me muero De la vergüenza Mi padre me mataría Pero no puedo Vivir eternamente En la sombra Solo quiero Luego solo hay Un montón De frases Tachadas Pero cómo está ahí Pero mira eso No Alex sacó Su lado maligno Es que Luego Luego se atasca El chat Cuando ponen mayúsculas Es como de calma Calma Pero bueno Pobre Travis Para mí que sí es Canon que se enamoró De Salito Y que no puede hacer Nada al respecto Pero Pues pobrecito Vivir reprimido De la vida Por eso Espero que Cada vez haya más Padres Que apoyen a sus hijos En estas situaciones Que se sientan Tranquilos De decir Papá Esto no está mal Maldita sea Vamos para acá El laboratorio Debe estar acá Gracias Crimson Muchas gracias Crimson Donde chingado Está el laboratorio El laboratorio Se mueve de puertas Ya es este Debe ser este Ya dime que sí Eso mamona Ya tengo más Mortadela Perfecto Kim me dijo Que la hace La señora Packerton Eso es imposible Tío Si vive en los apartamentos ¿Cómo va a preparar Carne ahí? De hecho Me dice Hola Dice Claudia Romero Claro que sí Hola Sale Face Dice Es verdad Había olvidado Que vive allí Es que casi nunca Coincidimos Desde que me mudé Creo que La he visto Un par de veces Todd dice Suele volver a casa Bastante tarde Creo que tiene Varios trabajos En realidad Los profesores No ganan tanto dinero Como piensas Y bueno Tristemente sí No obstante La señora Packerton Hace muchísimo ruido Cuando está en casa Eso sí que es Extraño Ash dice ¿Qué hacemos entonces? Le preguntamos a Packerton Sobre su negocio Clandestino O Nos ponemos En modo detectives Larry dice Pues no sé Tengo que opinar Es al El Larry bien tranca Siempre No como de Pues yo nada más Sigui a este güey ¿No? Y me sigamos un poco más Antes de hablar con Packerton Hay algo que No me cuadra Uy el meme Eh sí Hay algo turbio Si hay algo turbio Será mejor que Que Packerton No se entere Genial Bueno Ah buena idea Sally Y si Larry Tú examináis La clase De la señora Packerton Mientras los profesores Están almorzando Todo ello Terminaríamos de analizar La mortadela Ok Bien Otra vez Sally Otra segunda oportunidad Que se te fue Por no decirle a ella Que fuera contigo Larry necesito Que te quedes vigilando Monta guardia En la puerta Por si viene alguien Ok ¿Cómo está el chat? ¿Todo bien? Me alegra mucho Ay Haz guardia Haz guardia Larry Y nosotros Vamos a A A ver Vamos a buscar Lo bueno Es que te enseñe A abrir estas cosas Si pero No hay ninguna cerradura Se abre con combinación Joder tío ¿Cómo vamos a abrirlo? Voy a echarle un ojo Ay Dios mío Debe tener sentido La combinación Vamos a pensar Pensando en el sillón De pensar El código está arriba Ah muchas gracias Y yo Bien serio Vamos a Vamos a meditar Y luego luego Está arriba A ver Son muchos números No me digas Que tengo que resolver La ecuación de arriba O será el examen final O será Pi 3 14 16 Pensando Pensando en los números 4 8 5 No 4 2 4 2 5 6 4 2 5 6 Es pi Es pi Eso Creo dicen Bienvenido Poppy Play Es por estar acá Es pi Es pi Dice No es difícil La cuenta Muy bien Ah ¿Cuál es? Si El creador Me gusta que Que aprendamos 3141 Dicen Son los números De arriba Mira arriba El tablero A ver Es el más resaltado Dice Uy chicos Yo bien perdido En la vida Los primeros números De arriba De pi Ah Hay unos números Hay números Marcados 14144 Bueno 1414144 Mierda Espérate Espérate Son un Amazon Dos Wey Y hay cinco números Destacados Wey Que mamada Es 3141 A ver Espera ¿Qué? Bueno Que mamada Wey Ya está Ostras Aquí hay cosas Muy raras ¿Qué cosas? Dice Larry No lo tengo muy claro La mierda Es satánica Es chamana No Déjeme tomar café Oficialmente Vamos a una hora De directo ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa Y nunca Perdona ¿Cómo va? A ver Vamos a ver Primero acá Un frasco No Unos frascos pequeños Que parecen contener especias ¿Será para cocinar? ¿Por qué tiene un cráneo De un pájaro Aquí adentro? ¿Qué mal rollo? Una biblia Es un libro muy viejo Pero no tiene Nada en especial Un objeto metálico Muy raro Que se parece A la caja misteriosa De Jim Esto sí que podría Ser importante Pues llévalo Llévalo Yo pensé Que iba a poder Ver lo demás ¿Qué fue esa mierda? Está volviendo a pasar Si yo Uy No O sea Disociación No Teneré cuidado Ay Ahora sí está Más perro Antes te lo ponían Al revés O sin cacho ¿Qué es eso? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice? No Eso sí está bien difícil No mames A ver Estoy intentando Tomarle sentido Pero no puedo Necesito No Necesitamos Mierda ¿Ahí? Está Está difícil ¿No? Seguro A lo mejor Estás Deshidratado Y tampoco Has comido nada No se malpases Alito Chicos Llegó el momento Decirles Tomen agua No se malpasen Coman sus tres comidas Al día No sean como Sali Ya está ¿Eh? Ya se me ha pasado Bueno Dice Pero No te preocupes Vamos a hablar Con Todd y Ashley Vamos en eso Chicos Hemos encontrado Cosas muy raras En el escritorio De Packerton ¿Qué tal? Van las pruebas No hemos encontrado Ninguna sustancia Química Ni bacterias Nocivas Aún así Es innegable Que está pasando Algo ciertamente Peculiar Sea lo que sea Será mejor No decirle nada A Chug Por ahora Casi le da un infarto Cuando dejaron Dejaron de servir ¿Qué? Dejaron de servir Pasal de carne Sí Ash Tienes razón No digamos nada Hasta tener todo claro Y saber lo que ocurre Aquí Bueno Creo que todos Sabemos Lo que toca ahora Vaya Otra vez Me voy a perder Lo mejor Dice Ash Tengo que cuidar A Ben Hasta que mis padres Lleguen a casa A lo mejor Pueda pasarme después Muy bien Ese mismo día Veamos Y gracias a los que Sigan aquí conmigo Los quiero Los quiero Chicos Los quiero Yo los quiero Dame unos minutos Para tenerlo listo Sin prisa Antes Tengo que Ocuparme de una cosa ¿Vale? Cuando estemos listos Nos reuniremos En el cuarto De Toff Sí Perfecto Guay Bueno Todos van a hacer cosas Y nosotros Nunca nos dijeron Una tarea Así que Oigan Y mi Y mi Y mi Super ultra Gearboy Ya no lo tengo A la mano What? Bueno Sigamos Buscando Ah Lo del stream De Alice Y van Pues Tengo que comprar Un auxiliar No es que tanta Chengadera No es caro Y no es difícil Pero por ahora Tengo muchos pendientes Encima Así que no creo Hacer el directo De Alice Madness Pronto Desgraciadamente Tal vez se pase Agosto Pero O sea Sé lo que se puede Pues vas a tocar Puertas ¿No? Porque se puede Hola señora Viejita ¿Cómo está? Vine a platicar Un ratito Ah Hola Querida Sally Si le sigue hablando Como morra ¿No? Dice Revisa el correo Dice Mireya Noemi Ojo Que emoción No me ha llegado Nada Noemi Seguramente Se fue A spam Vamos a revisar Mi bandeja De spam Ay wey No hay nada En spam Tampoco Ah Hablaba Ha de haber hablado Noemi Del juego ¿No? Y yo revisando Mi correo Yo creo que si Hablaba del juego Pero bueno Si si perfectamente Me he distraído Con mis pensamientos Ya sabes como soy ¿Qué hice? No Que triste Bueno Siempre es Lo bueno Tarda en llegar Volví de vuelta Dice por ahí Y Mireya Si te refieres Al juego Supongo Se terminó El libro Que estaba leyendo Ok Dos fines de semana Muchas historias Ok ¿Qué quiere decir? La vida real No existen Finales felices Todos Padecemos El mismo horrible final La muerte No Esta señora Es muy caótica Si me ilusionaron Y yo Un fan Que dice El escuadrón Reglas Creo que Si no Nada de spam No lo sabe con certeza Rose Y aunque fuera cierto Eso no significa Que debemos valorar Más la vida Exacto Tenemos que exprimirle Todo el juego Antes de que llegue Esa Oscuridad eterna Por eso intento disfrutar De mi vida Por si es la única Que tengo No para ti Muchacho ¿Eh? No te preocupes Cariño Admiro tu optimismo Es algo que yo Perdí hace mucho tiempo Que no solamente Vas a tener esta vida Dice Que está pasando Bueno Salito Múltiples vida Sallyverse Confirmadísimo Pero así Valor en su vida Chicos Aún así Como dice el Sally Gibson ¿Qué crees Sal? Solo quería preguntarle Cómo está No soy una vieja Inútil Sé cuidar de mí misma Muchas gracias Esa vieja Bueno Al camino voy Milza Estoy muy bien Muchas gracias A ver Y si vamos A nuestro cuarto A ver qué pasa No sé a dónde ir No sé a dónde ir Realmente A ver Tenemos alguna opción Aquí Reúnete En el 202 Ah Dime mañana Reunámonos En el 602 Dice Este coso Del juego Vamos al 202 Buenas tardes Cuarto de Toth Y aquí están ¿No? Echándole ganas ¿Estás listo? Listo todavía No ahora vuelvo A ver chicos ¿Por qué me dan la opción De no ahora vuelvo? ¿Hay algo que Haga falta Para llevar? En nuestra investigación Súper misteriosa ¿O ya vamos bien? Porque me hacen Meterme en duda Con esas preguntas La vida Es un carnaval Por la Gearboy Las mayúsculas Capaz de explorar 602 XD Ok Los caminos de la vida Bueno Vamos por la Gearboy ¿Pero por qué la perdió? ¿Por qué la perdió? ¿En qué momento? ¿Por qué no la No la tendrá en su cuarto? Yo creo que vamos A nuestro cuarto Creo que hay que revisar El correo ¿Dónde está el correo? En el edificio No tengo ni idea Pero voy a mi cuarto Por cualquier cosa ¿Cómo lo pusiste en español? Las versiones de las consolas Ya vienen En los idiomas Nuevos Que es Alemán Si no me equivoco Francés Y español Ya vienen Por default Lo que no sé resolverles Es como ponerlo En Steam Pero debería estar En todos los idiomas Ya disponible Porque ya hace como dos meses Que está en español Vamos por la Gearboy Buenas Visor Splash Bienvenido O Bienvenida Claro que sí Claudio Romero Hola Muy buenas No Vamos a llevárnoslo Y vamos a buscar Espectros Paranormales ¿Por qué no puedo ponerlo Como antes? Ah sí puedo Buscando Espectros Voy El correo está Por la entrada Creo recordar Pero Recuerden Que A ver Me lleva el pepino La entrada Vamos a buscar Un poquito aquí Si no hay nada Pues ya ¿Alguna forma De comprar El juego físico O solo es digital? Ay Creo que una vez Sacó una edición especial Pero Pero no Para Muchas consolas Digo No muchas piezas No muchas unidades Pero hasta donde yo sé Solamente es Este Digital Henry Fisher Henry Fisher Henry Fisher Propaganda Propaganda Anda Sol Fisher Una carta para mí Qué raro No hay ningún Remitente Un sobre vacío ¿Pero qué? ¿Y luego? ¿Qué pesquera o qué? ¿Se la llevó? No ¿Qué pesquera? ¿El correo? ¿Qué era? Bueno Está bien Pues no era nada No era nada Banda Yo creo que con el gear boy Nos podemos largar Para investigar ¿No? La carta de Travis ¿Será? Dicen ahí ¿También no te vayas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si alguien está haciendo spam No haga spam La cámara de seguridad Quisiera estar en el universo Cuídate Cuídate mucho Coffee Gracias por estar acá Cuídate mucho En el último piso V Dice Investiga los aparatos Pero todos Con el gear boy No Investiga los cuartos Con la consola Bueno Voy a tratar de investigar Cada cuartito Pero si no encuentro nada Es culpa suya Y de ahí nos vamos Ya con la reunión De los amigos ¿Vale? Gracias Iván Chicos Cálmense Recuerden estar Tranquis Tranquis Aquí ya revisé ¿No? Había un sello X Vámonos Gracias chicos Son los mejores moderadores Ustedes Banéenlos Si se ponen intensos Vamos acá ¿Cómo estás Gustavo? Estás buscando cosas Paranormales Antes de irnos A nuestra misión Secreta A ver ¿Es la Megan? Ah la Megan Hola Sully Hola Megan ¿Has visto a mi papá? Pues No No lo he visto Lo siento Oh Puede que ahora Este es un lugar mejor Supongo que eso está bien Y la gente tampoco Tiene tanto miedo Hasta mamás Ha empezado a hablar conmigo Ay que bonito Que bien Me alegro que Hayas retomado El contacto Y yo Jiji Espero que papá Este bien Donde quiera que este Seguro que sí Espera Casi lo olvido Estoy jugando Al escondite Al escondite con mamá Tengo que Irme Hasta luego Salim Muy bien Venga Hasta la otra Que te diviertas Ay pero que adorable Niña Muy bien Nos vemos Nos vemos Ya revisamos Todo el 500 ¿No? Todos los pisos Todos los departamentos Solamente le damos Un redito Con la miggen Y por ahora No hay nada Interesante Chicos No traje stickers ¿Verdad? A los miembros Qué tristeza Para la próxima Traigo una Megan de sticker Y a ver Qué otra cosa Aquí ya Aquí ya vine No verdad Uy ¿Qué es eso? Hay un Viejo artículo De periódico En la pared Pues Sobre un chico Que no debería Estar vivo Porque sobrevivió A un accidente Donde murieron Sus padres Ojo ahí La portada De un periódico Viejo Padre E hijo Desaparecidos Dice que Desaparecieron Sin dejar rastro Y que la madre Estaba muy sola Y destrozada En lo que había sido El hogar De la familia La verga Mujer e hija Secuestradas Por extraterrestres ¿Será uno de esos Periódicos Con noticias falsas? El amarillismo Vandona Aquí no hay nada No Solamente noticias Turbias Ah sí 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 ¿Quién anda ahí? La verga Un sobre Con mi nombre Ojo Con el nombre De Sholly Está vacío Se me estará Escapando algo Ya van dos Sobres vacíos Te creo Que el primero Fue de Del señor Don Travis Pero otro Sobre vacío Y sobrenatural Y turbio Algo anda mal ¿No? Algo anda mal Pero bueno Ya nos vamos Son cinco sobres Creo dice Bueno Pues ya veremos Al cuatrocientos Voy Porque el chat Quiere que investigue Cada rincón Paranormal Y yo creo que Eso está bien Uy Cuatrocientos tres Top puteado A ver acá Uy 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 Aquí hay algo Ahorita resolvemos La caja ¿Vale? Ah Aquí está Esta Sanderson Hola Señora Sanderson ¿Cómo está? Intento mantenerme Ocupada Pero no volverme loca Creo que jamás Podría salir De este horrible lugar ¿Todavía no ves Ninguna luz O algo? No Me temo que no Pero que Ok Pobrecilla Pobrecilla Si Ok ¿Con quién está hablando? Debo irme ¿Con quién está hablando? Señora Dejo otro sobre ahí Ojo Otro sobre con mi nombre Pero está vacío Bueno Si me están dando sobres Debe ser algo importante Llevamos dos El chat Dice que son cinco Ah Ese es mi cuarto Güey Vámonos Espera ¿Pero quién dice Que no hay nada paranormal En mi baño? Maldita sea A ver El cuarto de papá Solo por curiosidad El cuarto de papá Está encendido Pero no me das No me sé su contraseña A lo mejor puedo adivinarla ¿Cuál será su contraseña? Debe ser algo de La muerte de su mamá Puede ser Mira No tengo ni idea ¿Alguien sabe la contra? Si no nos vamos Uno, dos, tres, cuatro Dice Los tres sobres vacíos O no Contraseña ASMR ASMR ¿Alguien sabe? En la computadora Si pones la correcta Se la descompones Au, chale Allá nos vamos A ver Ajá Podría ser la tumba Pero quién sabe Nada más quiero investigar ¿Qué tal que hay algo turbio aquí? Supongo que no Pero Nunca está de más ¿No? ¿Qué tal que hay un fantasma Merodeando en mi evita? Bueno, no Porque Los fantasmas Solo están donde murieron ¿No? Bueno, vamos Ya Bien, chicos Creo que no estoy encontrando Nada bueno ¿Quién vive aquí? Ah ¿Y este men? ¿El Robert? Que hay colega Sin más Son de normal y corriente Qué mal, ¿eh? No me puedo quejar El Robert Uy, sí Su gato ¿Qué pedo? El Robert Milza no He escuchado del juego Pero igual me lo escriben En los comentarios No del chat Sino en los comentarios Del stream Y tal vez sepa Qué onda, ¿vale? Bueno Casa de David Universitarios ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya no hay nadie muerto ¿No? El Robert te da una moneda Así y arregla su póster Ahorita se lo arreglamos ¿Vale? A ver, vamos, pues Oye, pero no tenemos No tenemos con qué ¿O sí, güey? A ver, espérate Quédate ¿Qué? ¿Dónde estoy? No tenemos con qué arreglárselo Sí, dice que con algo Se lo pegabas No tenemos nada para pegar Hasta donde yo sé Así que Otro día No tenemos goma Por ahora ¿Qué? Estoy esperando a que vuelvan mis padres Y deberían de estar aquí Uy Bueno ¿Y qué te pasa? No dejo de escuchar ruidos muy siniestros Ay, pobrecito ¿De qué tipo? Pues eso Cosas siniestras Arañazos Lamentos y cosas de esas A lo mejor hay ratones por las paredes O son ruidos que es el edificio Al fin y al cabo Es muy antiguo ¿Ratones? Eso también me da mucho miedo Seguro que no es nada ¿Quieres venir con nosotros? No, no Estoy bien aquí Pero gracias Sé que estáis investigando alguna cosa La última vez que los acompañé Estoy una semana sin dormir Bueno, ya Por cierto Megan me dijo que te pidiera Perdón por asustarte Es una niña muy simpática Pero saliste disparada Cuando ella apareció Ya, ya Seguro que Es muy simpática Pero bueno Le da mucho miedo Le da mucho miedo Está bien, está bien También, ya Vamos A ver Vamos a ver el chat Que por algo ya Ya los No, todo bien, ¿verdad? Ah, todo bien Muy bien Los padres de todos Daban chocolate a Chucks Y les daste de Addison Gracias, reina Un intercambio, ¿no? ¿Quién está aquí, güey? Que no reconozco ¿Quién vive aquí? Uy, uy ¿Y este? ¿Por qué ese departamento De Laná Está solo, güey? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Uy ¡Ay! Me asusté Pinta madre Güey, nomás fue un puto sonido Y todo chafo Y yo ¡Ah! Otro sobre con mi nombre ¡Eso! ¡Coño! ¡Tu madre! ¿Y somos cuantos? Está vacío Sí ¿Cuántos llevamos? Como cuatro sobres, ¿no? No puedo ver Pero creo que llevamos como cuatro Faltará uno nada más, ¿no? Supongo que sí Si yo les asusté con mi grito, ¿no? Ahorita vamos por té de Addison Para dárselos a sus estrellas Y luego le llevamos el chocolate Y todo eso Llevamos cuatro ¡Ciñones! ¡Cuatro, ¿no? No sé, güey! Dice ahora Chucky Ya les necesitan un bolillo Para el susto Y sí ¿Y dónde estará el otro, güey? Chicos Se los voy a pedir amablemente Como ya se los he dicho Trancas Voy viendo poco a poco Lo que yo voy haciendo Si se ponen intensos Menos les voy a hacer caso Así de ¡Aaah! Para allá Menos, menos Relájense No es de tiempo el juego Si tuviera cronómetro Les diría ¡No mames, parado! ¡Qué puta madre! Pero no, no es de tiempo Así que cálmense Como a tu día Habla David Nada en especial Acabo de volver de clase Bien Todo bien, todo bien, todo bien Bueno Ay, que tiene una novia Plástica, ¿no? Que es la que está ahí atrás Returbio Returbio El señor está bien crico Sí, güey Está bien cricoso Es su esposa O sea, no es su novia Es su esposa Más turbio todavía Chicos Si me falta un sobre Debe estar en el 2 o en el 1 ¿En cuál creen que estén? ¿En cuál creen que estén? ¿En el 1 o en el 2? ¿Dónde habrá algo turbio Para investigar? ¿Será en el 1? ¿Será en el 2? ¿O serán en el sótano? Me lleva, eh Mejor que no lo maté Dice ¿O será el sótano? Digo que el 1 El spam Lo que tu corazón diga Vamos al 1 Vamos al 1 Menos mal que no es spam De Ñ Vamos para acá Vamos a pedirle T Porque me dijeron Que le pidiera T, ¿no? Sí, señor Señor Demete Demete ¿Le gusta el nuevo cartel? ¿Algún inquilino nuevo? Ay, ¿por qué no me da T? Me tengo que no Aunque la semana que viene Alguien vendrá a ver el apartamento Crucemos los dedos Seguro que la suerte Se enreda muy pronto Terren Si necesitan alguna cosa No deben decírmelo Muy bien Buen día Oiga, déme T Los subs me dijeron Que pueda darme T otra vez ¿Le gusta el nuevo cartel? Me encanta Gracias, T, Larry Mis inquilinos vienen A pedirme T Son muy felices Bueno, no me puedo dar T Me largo Me largo ¿Me han mentido? Yo no encontré ningún T Así que Pues nada No vive nadie Vamos por allí Uy, el 112B turbio No, no, tranquilos No van a ir en los de la ñ Pero hay que saber Hasta cuándo hacer spam Así de sí, ñ Pero ya, ya, ya Ay, es la vieja loca Ya, váyase Ni siquiera le quiere decir nada Ya, váyase la chingada Parece que aquí no hay nada, güey En el 100 En el 1 no hay nada Quiero mi quinto sobre Para irme con mis amigos Maldita sea Vamos al 2 Y si no Pues ya ¿Qué puedo hacer? Antigua casa de Charlie, ¿no? Igual y con el Charlie ¿Qué parte del edificio no es turbia? Ya sé Imagínate visitar un edificio así Uy Qué miedo Con Rose es el quinto sobre Rose es La viejita, ¿verdad? La Rosenberg Esa mujer, ¿no? La que dice Tienes otra vida Y no sé qué Y tú y yo Es ella, ¿no? Uy, gracias por esa super ultra mega donación Kank Sowa Espero haberlo pronunciado bien Muchísimas gracias Muchas gracias, bro Muchas gracias Poderosa donación Está en el 102 En el 102 Vale Vamos con la Rosemary Para saber Qué estaba con ella La Rosemary Que es miedo Dicen por ahí De nada Soy chica Ah Kank So So He pronunciado todo mal Aún así Muchas gracias Abrazo, abrazo Por esa super ultra donación A ver, señora Dicen que usted tiene un sobre para mí Sea paranormal o no Déjenmelo ya Ya que está La verga Pobrecilla, güey Hola Uy, se fue Uy, ¿está el sobre ahí? Ah, siniestro No mames Se fue, güey Tengo la sensación De que estaba preparada Para esto Sea lo que sea Esté donde esté Espero que ahora sea feliz A la verga, güey Se murió, güey Uy Bueno, pues ya tengo cinco No sé para qué son Ustedes me dijeron Que había cinco Cinco tengo Y vete tú a saber Para qué sirvan Ustedes sabrán Me van a ayudar Güey Que esté en un lugar Mejor la seño La doña Bienvenida a Puka GTA Pues Hemos avanzado bastante En el misterio de la mortadela Pero aún no lo descubrimos Por completo Pero tenemos cinco Cinco sobres Cinco sobres Fantasmagóricos Que en algún momento Sabremos Para qué sirven Dicen No sirven de nada Nada más para saber Más de la historia, ¿no? Bueno Ni Pepe Ni Pepe Bueno, vamos a ver Con estos señores Ya, por favor Nos vamos Si encuentro ¿Qué dices? Si cuento ¿Por qué los spoilers Están vacíos Cuenta como spoiler? Yo creo que sí, Rena O no sé Si quieres Cuéntanos Ya me dimitiste La curiosidad Cuéntanos Pues, cuéntanos Ya, ya estoy listo Vámonos He logrado acceder A las cámaras de seguridad Y podremos repetir La imagen del pasillo Vacío Hasta que volváis Con cuidado Vámonos Vámonos A ver Lo tengo Genial Hay que darse prisa Antes de que vuelva Uy, uy Mira esa imagen Turbia Uy ¿Qué me vale dinero? Milza No sé ¿De qué te refieras? Tío Aquí huele A culo A culo Y a pies de vieja ¿Cómo puedes saber Cómo huelen pies de vieja? Bueno Claro Ah, cielo santo Será mejor Que nos demos Perice El olor es insoportable Fíjate en ese cuadro A lo mejor Packerton Si tiene una granja Nada Es un señuelo ¿Quién tiene Un cuadro De una granja? Ojo ahí El te da Es un cuesta de dinero Ah Entonces yo Agarro Agarro una plastilina Un chicle Que aún no me han dicho Cómo conseguir Se lo llevo Al señor Le acomodo Su póster Él me da Una moneda Esa moneda La llevo Al café Digo Al té Me da Un té Se lo cambio Por chocolate Y el chocolate Se lo doy Al niño De pelo verde Me estás diciendo Que tengo que hacer Todo eso Espero que no nada más Me diga gracias Espero que me dé Un cachito de historia Maldita sea Pero bueno Pues no lo sé Pero me da muy mal rollo Dice Larry Ese cuadro Ciento escalofríos Bien Vaya y tanto Yo también Vamos a echar un vistazo Vistazo Turbio Vamos a ponerle Voy a prenderle Dormitorio Vamos a ir uno por uno ¿No? El juego Sí Como supiste Haría todo Si tuviera con qué Pegarle su póster No tengo la cosa Que pega su póster Así que Uy Tiene un mecanismo Raro por ahí Bien Vamos ahí Si es spoiler No digan spoilers ¿Vale? Al camino voy Ahí está el baño Y la cocina ¿Por qué se quedó Larry Ahí todo chill Viendo la cocina? ¿Estás bien carnal? Te traigo una coquita Para la bajada de depresión Un baño Ay su Pinche Cacadrilo ahí Güey Este ¿Por qué nadie le echa agua A su baño? ¿Qué pedo Con estos vecinos? ¿A tú les vale O no tienen agua nunca? ¿Qué pedo? Chale güey Bueno Vámonos ¿Ves algo raro En la nevera? No Parece que hay comida Y cosas de esas Pero el congelador Tiene un candado Bien ¿Puedes abrirlo? Sí Dame un minuto Date Date No lo va a abrir Bueno Ah mira Aquí hay más cosas Para explorar El congelador Está lleno de mortadela Embutida Verduras congeladas Y demás comida Nada fuera de lo común Bueno Andale Echale una coca Y queda limpio Nyam nyam Dicen Viven en ¿Qué? Poderosísimo Monterrey Listo Vamos a ver Abramos el refrigerador Hola Memorícense en el chat 1047 Te puedo postar mi cafecito A que ese número lo usamos 1047 Bueno Esa pinche cabeza Returbio Lleva la carne de cabra Os lo dije Joder Y asqueroso Algo me dice que eso no es tan simple Intentemos entrar en los dormitorios Vale No hay nada turbio Sí Sabía que iba a haber algo turbio Uy El espíritu de la cabra Hola amiguito Nyam 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 Que profundo Que profundo Creo que Nadie va a escuchar algo tan bonito Ese Ese ¿Cómo dice? Ay se me olvidó el meme de Tiene una voz hermosa ¿Qué narices ha sido eso? Fantasma de una cabra Por lo visto Y no habría de sorprenderme Pero lo cierto es que No me lo esperaba Vámonos allá 1047 No se preocupen ya No lo estoy memorizando No hagan spam Todo bien 1047 Ya lo anoté Ustedes tranquilitos Nada más no se les olvide Unos pañales ¿Y la radio? ¿Cuál ponemos? ¿Cuál nos servirá? Todas son igual Wey 1047 Hay que ser esta ¿No? La 104.7 A mí no me haces heal Debe ser la Debe ser esa Por algo Memoricé ese número Ahí te la dejo Ahora vamos para acá ¿Ya abriste men? Que ha quedado más raro Tío No sé si podría abrirlo Pero hay que intentarlo Vale Tú inténtalo Mientras yo veo el reloj Cambiar la hora Uy Si le ponemos Aquí el 1047 Aquí también A ver Espérate La hora del diablo Ah No hizo nada Entonces me lo memoricé Para nada Chinga Y si ponemos La hora del diablo Ah No puedo hacer nada ¿Qué es esta mierda? Ash Me embarajeñaron Wey Los B de las De las cabras Son importantes Pasa a ver Pasa a ver Pasa A la 2121 Dicen Vamos a intentarlo Y unos dicen 1212 A ver Vamos a intentarlo Con 1212 Uy Gracias chicos Ah Entonces se vuelve al de acá O qué chingados Se vuelve al de acá Vamos Muchas gracias Aquí hay alguien Ay Ese señor Moribundo Dios mío No vaya a ser El señor del pan Cometelo 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 Señora Parquetón Hola No creo que pueda oírte Tienes razón Parece que está Como un vegetal Joder Qué mal rollo Está claro que De donde viene Esa peste Esa aquí No Vamos a echar un vistazo Rápido Y nos largamos De aquí Returbio Señor Returbio Espíritu Todo feo Muchacho Te lo ruego Ayúdame ¿Cómo puede? ¿Está muerto? Sí Y no Me parece Que llevo Una eternidad Sufriendo Returbio Exacto No hay destinos Pero es que la muerte Como dice Yaretsi Esto se lo ha hecho La señora Packerton Que lleva la mortadela ¿Cómo puedo ayudarte? Tienes que desenchufar Esa diabólica Máquina Pero si lo hago Pero si lo hago Usted se Podría Pondría fin A mi sufrimiento Y me libraría De este tormento Pero ¿Estás seguro? Te lo suplico Muchacho Date presa Desde que vuelva Uy Uy Me recuerda A la Chloe Venga ya A la virga Cuando después De clases Solamente querías Estar en una investigación De mortadela Y terminas Desconectando Alguien ¿No? Un día normal Un día común En los apartamentos Addison No tenía selección Tío El pobre Estaba Solo estaba Sufriendo Y es lo que quería Bueno Gracias Supongo que sí Tienes razón Y que A la virga Ya volvió Uy Eran sus caras Tristes Bicho ¿Cómo estás bro? Andamos en la sombra Supongo O si no No importa Bienvenido Si no salimos de esta Yo Te quiero Ay Pero es que Mira ese ¿Cómo se dice? Esa Unión Güey Los amigos Son amigos Para siempre Por siempre En las buenas Y en las malas Y yo a ti Eres el mejor amigo Que he tenido Siempre estaré a tu lado Porque sí Los amigos son Ya perdón Por quitar la seriedad Lo mismo te digo ¿Qué dice? Pequeñajo Bueno Modismos Modismos No hay problema Mira cómo lo protege Es que Lo mejor de la vida Siniestro Ay Lash dice Perdón por Cortaros el rollo Pero qué Narices es esto Ashley Menudo susto Que nos has dado Ya lo veo Pues sí No mames Por lo menos Habla tantito Chemorra Me lagra un botón Verte Dice Larry Pensé que íbamos a acabar Fiambres No tenías Que cuidar a Benjamin Mi padre llegó antes de tiempo Así que vine directa para aquí No quería asustarlos Es que Es que Es que ¿Qué? Ese es el señor Packerton Está Sí Ya está muerto Ya descansa en paz Ya descansa en paz Bienvenido Bandico Bonito ¿Cómo estás bro? Mierda Dice Si ya se murió No me digas Que la mortadela Lleva esto Espero que no No lo tengo claro Y todavía tenemos que examinar Una habitación más No podemos irnos Sin entrar a ella Eh Fijaos Encontré este Llavero Debajo de la cómoda Cuando estábamos Escondidos A ver Es una de las llaves Tiene que abrir El lomitore Echamos un vistazo Ok Vamos para allá Espérate ¿Qué pedo? Ah Es para acá Me asusté Vamos a entrar Uy Era nada más Es masoquista Nada Es cierto Uy Pero se ve bien turbio Eh Se ve bien turbio Dios mío Dice Mira esto Vamos a examinar la pared Esto no pinta bien Puras desapariciones Eh Missing 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 Unos pentagramas Del diablo Bueno ¿Qué más tenemos para Contenedor? Bueno Perdón Congelador Examinar Esto parece un matadero O algo así La La Otra vez hace falta Una combinación No Será las 10 40 No Aquí no se puede Poner 10 47 Estará Fuera la combinación Déjenme buscar Números Por ahí Antes de que Empiecen a ponerme En el chat Hay números por allá Creo que no ¿Cuál será la combinación? 14 13 Pero debe tener algún Algún sentido ¿No? Que me digan 14 13 Pero ¿De dónde sacaron Esa combinación? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero necesito Contexto De la Uy Mira esa cara Uy La desollada Así estoy Turbio Ah Returbio Por las manchas de sangre Ya no vi Ya lo vi Ya no vi Harta veo el contexto Esto es demasiado Para nosotros Tenemos que pedir ayuda No Hay Huesos En efecto No hay huesos Solo hay Uy Mira esa mierda Carne Ojos Tripas Piel No me jodas Tío Y vuelvo a vomitar Pobrecito No Ya me dieron náuseas Ali Ash Este Tiene razón Hay que pedir ayuda Es que no lo ves Nadie puede ayudarnos Cada vez que pasa algo Por aquí No Lo encubren Y sí La secta Luke Charlie La señora Sanderson ¿Quién sabe más? ¿Quién más? ¿Quién sabe qué más? Cosas ocultas del lugar No podemos confiar En la poli Ni contárselo A nuestros padres Porque irán a la policía Nunca se han creído Nada ¿Qué hacemos entonces? No lo sé Pero la cosa Está cada vez Peor Packerton Está cargándose A la gente Y sirviéndolos We Jamás volverá A comer mortadera ¿Alguien quiere mortadera Chicos? Una empanizada Oh Y el juicio Ah no Está con la señora Esa que lo interroga Y bien Dice Claire De las noticias Y bien ¿Qué? Me has preguntado ¿Por qué no como mortadela? Y te he dado La explicación Con todas las historias Fantásticas Que has contado ¿No vas a decirnos Qué ocurrió después? ¿Para qué? Seguramente no te creas Nada de lo que he contado Hasta ahora Y la historia Cada vez se vuelve Más Increíble Además Seguro que vas a Cortar y editar La entrevista Para que quede Como un Chialado Como un Farsante Charlatán Cuéntanos el resto De la historia Y la emitiremos Entera Sin cortes Te doy mi palabra Que así sea Maldita desgraciada Antes de que Empezáramos Te he oído Mencionar El nombre De Todd Morrison ¿Has ido A visitarlo? Aquí no me cuentan Nada Sí Ayer hicimos Un episodio especial Sobre él Ojo Está bien Siguen en el Hospital Hagamos un trato Termina la historia De la mortadela Y yo te hablaré De Todd Ok señora Está bien Está bien Como quiera Como quiera Antes de que saliéramos Del cuarto De la señora Packerton Ash Se percató De algo A ver Muéstrame Muéstrame Chicos Mirad esto A ver Hay una especie De conducto Para basuras Detrás del cuadro Qué raro Si el edificio No los tiene No parece que vaya Al exterior No se ve ninguna luz Uy ¿Quién entra ahí? Güé Ten cuidado Ash Ash viene ¿A dónde conducirá? Viene ahí Tiene medio cuerpo Adentro Güé La curiosidad Mató al gato Versión Más que clara Ay Estás bien El salino Mami Mi morrita No, no, no Esto no está pasando Por favor Que esté bien Por favor Tenemos que encontrar Hacia dónde lleva El conducto ¿Y cómo vamos a Cómo vamos a hacer eso Coño? Vamos a entrar ahí No tenemos elección ¿Cómo no? Dice Ni se te ocurra Tío Piensa con la cabeza Y si te pasa algo Y si te caes encima De ella Si Si es que sigue viva Podrías matarla Ay Pues sí, ¿no? Vale, sí Tienes razón Pensemos Uy, uy Uy, glitcheados ahí Güey Es que eso sí No los entiendo Esos Eso está más perro Li Mierda R Ah Espérate Hay un punto ahí Quiere decir que la primera palabra Es una sola palabra O Ay, güey No sé, güey No, mames Me he puesto en huevo este ¿Eh? Ese está difícil Ese sí está difícil Está en ruso No, mames Güey, esa Está muy complicado Ese pedo, güey Uy, Kireshi Añejos Que no te veo acá Muy, muy, muy Bienvenida Sé a dónde conduce ¿Qué? No te preocupes Ve a por todo Y reunidos conmigo En el sótano Ah, jabaraja Tan fuertes los ácidos Eh, qué pasa Sal ¿Has visto algo? Está bien, Ashley Todo irá bien Venid a echarme una mano ¿Dónde, dónde va? ¿Dónde va? A ver Hace mucho que nadie utiliza ese apartamento Uy Está en mal estado Y Edison no se No se puede permitir Renovarlo Solo pasa Con la quinta planta Ajá, ajá, ajá No exactamente eso Sino que una corazonada Muy intensa Vale, pues Tú nos guías Larry y yo te ayudaremos En todo lo que podamos Está cerrado Espera Una de las llaves de Packerton Se pareció a las llaves De que, ok Échale Vámonos ya Eso, maldita sea De nada Barbie Kawaii Bienvenida Aquí no hay nada Dame un minuto Para quiero Para echar un vistazo A ver Vamos a echar un vistazo Al camino voy Déjenme ver acá primero Nada paranormal ¿Por qué sale cosa verde de ahí? Guácale Dormitorio 2 ¿Por qué? ¿Qué pido con sus dormitorios? Todos parecen pasillos Uy No voy a caer ahí Oh, está re feo Aquí Viva Sally Crumb Sally Vamos Bueno, aquí no hay nada Vamos al de la izquierdita Gracias por estar conmigo Chicos Mantuvimos a los espectadores Casi iguales Muchas gracias Me sorprende que 260 personas Estén conmigo Ya sea que están haciendo Tarea o no O están en el chat Pero están aquí Así que Lo agradezco de corazón Y como era de esperarse Otro baño Todo feo Bueno No los juzgo Todos hacen lo mismo En ese edificio Así que bueno Oiga, no encontré Ni madre ¿Y no puedo hablar con ellos? ¿Qué pedo? Entonces Ya busqué en el 1 En el 2 Ya busqué la cocina ¿Qué? Espera ¿Por qué sonó tan fuerte El coso ese? Ah, no sonó nada En el cuarto De la alfombra rota A ver ¿Dónde era? Acá, ¿no? Ah Ok Es que como llevo activado Luego, luego Esa mierda Para detectar Fantasmas Y espectros Mamadísimos Chicos, venid a ver esto Uy Mira esa mierda Joder Dice Tiene que haber un Sotano secreto Desde luego No aparece En ninguno de los planos Que haya visto A lo mejor es un Trastero antiguo O algo similar No tiene Ni idea de que estaba aquí La tercera llave De la señora Packerton Va con la de esta puerta Seguro que Esta Vámonos Ese rechinido Vamos allá Luego así rechinan Mis puertas Mis puertas están Para grabarlas Y Ponerlas en un buen juego De terror A ver Muéstrate Mira eso El diablo Satánico Uf, que mala pinta Increíble Esa arquitectura Debe remontarse A cientos de siglos Siglos con sangre Y cultos a demonios Me cago de miedo Dice Larry Todo está cubierto Por una gruesa Capa de polvo Y eso indica Que la zona Lleva tiempo Sin utilizarse En efecto Tod Muchas gracias Esperamos que La horrible historia De este lugar Se quede en el pasado Si, bueno Tenemos que buscar La forma de atravesar La compuerta Parece que no hay Ningún mecanismo Evidente para mover Ese compuerta enorme Ok Lo mejor será que Los dividamos Investigamos el lugar Y dividirnos Nunca funciona Sally ¿Qué tal que los mata Uno por uno? Aquí no puedo hacer nada No Y tampoco hay nada Tampoco Bueno Vamos allá A ver El libro Viejo Encodernado En cuero En la portada Hay una cabeza De una cabra El texto Está escrito En otro idioma Y las páginas Huelen a carne Podrida Este libro Me hace sentir Un déjà vu Muy fuerte ¡Ah! ¡Déjavu! Vamos Hola Alex Estamos de vuelta Dice Ali-chan Bienvenida Gracias Acá no hay nada Uy, uy, uy A ver Uy Toma eso Prendimos un foquito En un minuto Es mi cumple De mi amiga Ya vengo Bye Adiós rena Y feliz cumpleaños A tu amiga Vamos ¿Ya no hay otra lámpara? Chale Pero aquí hay otro libro Un libro viejo Encodernado en cuero También La portada Tiene un pájaro Dentro de un círculo El texto Está escrito En otro idioma Así que No puedo leerlo Algunas páginas Están salpicadas Con sangre Y el libro Está quemado Por la parte inferior Siento mareos Al tocarlo Como si emitiera Una energía extraña Returbio 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 Uy Mira Ahí hay otro Ahí está el foco tirado Eso Con sus rodillas Lastimadas Pero se puede Ajá Andale Es tan ruso A ver Puedo poner la Lámpara ¿Dónde pongo la lámpara? ¿Dónde estaba la otra? En uno de esos Cosos Entonces Debería de poderse ¿No? A ver Vamos a intentarlo Acá No Espérate Espérate Algo 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 se seleccionó Ahí ¿What? No No, no se seleccionó Eran signos de interrogación Vamos Allá Es el cumpleaños Alguien creo ahí Feliz cumpleaños Si quieres el cumpleaños ¿Qué hacemos? Aquí vienen todas las puas Tío Es imposible Returbio ¿Por qué no puedo poner ¿Por qué no puedo poner El foquito, chicos? Ah, sí se puede aquí Vámonos Venga Tío Esas piremides extrañas Se mueven A ver Qué fuerte Dice Ok Supongo que deberían de ver Ah, mira Aquí hay una palanquita Ponte modo satánico Coño Ponte modo diablo Ay Ah Ah Y acá hay otra Ponte modo diablo A ver Pero qué chingados ¿Cómo quieres? Ah Pero si ya está casi Mamón ¿Cómo es eso? Pero No entiendo nada Ya, pero No, Blue No voy a terminar el juego hoy Bueno, el capítulo sí El juego no Qué curioso ¿Qué curioso? ¿Verdad que se desformas En el Hearthstone Mayor Activa Transfiero La plata Inferior Además tienen que emplear Algún tipo de energía Que emiten El Gear Boy Ok Bien 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 Ok Pero ya Quiero ver Capítulo 4 Dice Todo emocionado Pues ojalá pronto Oigan chicos ¿Qué pedo? ¿Por qué no se puede Poner aquí En modo satánico? ¿Qué necesito? Creo que es una combinación De las dos palancas O sea, sí Pero Pero No tiene un patrón complicado Gira tres veces Cada una Pero Ni con las tres veces Girándola Hay una Posible Combinación Ve Se queda A poquito ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ah! Ya está ¡Uy! ¡Ven la pena! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Apretalo! Me apretada ¡Vamos a la verga! ¡Eso! Pasa mamada ¡No! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar a todos! ¿Quieres que me dan infarto o qué? ¡Menudo susto que me has dado! Perdona He logrado abrir la compuerta Durante un segundo Pero el interruptor No se mantiene presionado Todos puedes colocarte en él ¡Vamos! El chat ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo se pone ahí? Vámonos No, pero Ash Está ahí adentro Así que tenemos que encontrarla ¡Vamos! Y con cuidado chicos No quisiera perder a nadie más aquí ¡Vamos! 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 Uy! Está Parece que hay dos caminos ¡Dos caminos de la vida! No son como yo esperaba Hay que separarnos ¡Vamos! Espera ¿Se fue el Sally? ¿Somos Larry? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Todo chill ¡Quiero su Funko! ¡Cabrón! ¿Si soy Larry? ¡Oh! ¡Soy el Larry! Por fin Tengo su greña Tengo sus ojeras Solo espero nunca Encontrarme un culto Muy bien ¿Qué tenemos? Él tiene encendedor Tiene una roca Y una tarjeta llave Muy bien A ver Entrar Por acá Vamos a investigar Primero hasta el fondo Y luego voy a la puerta Bueno Es que hay dos puertas Vamos a la primera ¿Qué? Uf Este lugar Es como un laberinto En efecto Señor Don Larry Mira cuántas puertas No O sea Es mamón Pero Es de esos Funkos En camino Dice Kireishi Oh felicidades Yo podría ya apartar Todos los Funkos Que salieron de Sally Que son tres Pero siento que van a llegar Hasta Navidad Y De hecho uno que pedí De Avatar No me ha llegado Así que Sí, sí, sí Pero sí quiero Esos pinches Funkos A ver Vamos a intentar Saber Que está pasando Mira Ya hay más picos Creo que lo estoy haciendo bien Vamos a buscar más picos Se escuchan susurros Susurros Y no de los chidos Da madre Me regresé Güey A ver No mames Ayuda Ayuda Yo creo que los picos Los picos te han de decir ¿Dónde, no? Ah, mira, mira Picos Vengo de la primera Queda la Del medio Y la última Vamos a la última Y siento que no me da Respuesta Vamos a la del medio No Vamos a la última Es la última Digo yo No sé Ahora Venimos de la Del medio Vamos a la primera Y venimos aquí Vamos a la primera Y venimos al medio Entonces si venimos del medio Vamos a la de Al final Ni yo me entiendo, ¿eh? Así que No mames Dime que Sí, ching Pedo, mamón La primera Qué carajo Sí, creo que Esa es la puerta Donde se escucha Como un eco O algo ¿Eco? Pues que se escucha La música De ahí De ña Entonces Escuchar un eco Está muy difícil A ver Vamos a escuchar Yo A ver Voy a tratar De seguir mi intuición Pero yo escucho Lo mismo En todas A ver Aquí se escucha Ruido Ahí se escuchaba Ruido Ahí se escuchaba Ruido Creo Sí, aquí Se escucha Ruido Como dice Cresci De profundidad Lo escucho Y yo pensando Que Little Nightmares Fue El primero En hacer Eso de escuchar Cosas Y meterte a puertas Me has engañado Tarsir A ver Sí, acá Acá Vamos bien Vamos bien Buen oído Buen oído Coño Gracias, Cresci A ver Ña Ña No seas mamón Mira esa mamada A ver Debe ser como Como en el juego De Dark ¿No? A ver Espérense Hay que tomar cafecito Para la concentración Gracias Re Roo Eh Si no es No Rotaku Me alegra que les esté gustando el directo Ese puso el cueste en huevo Dice A ver Es que lo que tengo que entender Es si todos tienen que quedar presionados O todos salidos Supongo que todos presionados ¿No? A ver Ah Me la pil Wey Dark me enseñó esta mamada Así que no podía fallar A huevo Eso es todo Por eso merezco su poderoso like Vamos por 400 likes Chicos Huevo Vamos Poderoso Venga A ver El saliendo A todo preocupado Gracias David XZ Te amamos a los poderosos A ver Uy Ahí mira Se escucha el ruido Así que Ir por los sonidos turbios Como con Larry Dice Dan ganas de hacerle un rule a Alex ¿No? O de la lucida No Me profanan Con los fanarts A ver Sonidos Turbios No mames Pero A ver Voy a concentrarme Voy a concentrarme Ahí es al revés Donde no se escucha Ah Con razón se escuchaban los dos lados Gracias Si no me dices Tal vez podría salir aquí Como pendejo dos horas A ver Silencio sepulcral Silencio sepulcral Silencio sepulcral Silencio sepulcral Silencio sepulcral Eso mamona Vamos Coño Vamos Un libro viejo Con una portada de madera Tiene un círculo negro Fabricado Con un tipo de madera Distinto Los pájaros Son verdosos No Páginas pájaros Todas todas al greñas No No Me lo pego todo No La ruina Vámonos Chinga Eso Eso El chat El chat El chat está en llamas ¿Qué? Se pasa De la alza Buena sincronización Creo que tenemos que tirar de las palancas al mismo tiempo para abrir la compuerta Muy bien Seguro vamos a Hemos dado un rodeo enorme La sala solo Ok Vamos Última sala Así que Ash tiene que estar ahí Y está ahí Pero está muerta Está muerta Está aniquilada Dos likes más El like número 400 Si me manda Captura Le voy a mandar Un wallpaper de salito Claro que sí ¿Eh? ¿Dicen? ¿Qué es eso? ¿Es lo del papá de Jim? Digo el papá de Jim ¿Lo de Jim? ¿No? No No sé Se parece Creo que es un objeto extraño De la escritora de la señora Packerton Es una especie de llave Uy mira ese portal del demonio Me lastimé wey Ala dice Ala chaval Vamos Dice La madre que me parió Ok For we are The devourers of God Uy los devoradores de Dios Porque Uy mira Hasta desgreñada Inconsciente No Ay ¿Se encuentras bien? ¿No te encuentras bien? ¿Cómo estás? Ah Respira Ven Ayúdame a que Se incorpore Un poco de ayuda Un poco de respiración Está despierta ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Tío Te caíste En ese conducto De mierda Temíamos Haberte perdido Para siempre Menos mal Que te hemos encontrado ¿Estás bien? Creo que sí Solo soy un poco aturdida Y con dolores No he roto ¿Qué? No he roto Ningún hueso Al menos Ninguno Que sea mío No te hace creer No he roto No he roto Que esté todo Debajo de estos Apartamentos Del templo Y el apartamento De la señora Hacerle los pies Hacer posible Antes de que suceda Algo así Sé que no servirá De nada Acudir a la policía Del pueblo Quizás deberíamos Llamar a la policía Estatal O al FBI Dice Así nuestros padres No podrán navegar No, perdón Negar lo que está Ocurriendo aquí Cuando mostremos Lo que hay debajo Del edificio Lo que ha hecho Packerton Seguro que nos ayudarán Ash tiene razón Esta vez deberíamos Involucrar No deberíamos No, no sí Esta vez deberíamos Involucrar a nuestros padres Ok Y si la matamos Directamente El Larry de repente Es chill No es relax De repente Y si la Apuñalamos Dice Ya me has oído Quizás deberíamos Matar a la señora Packerton Es muy vieja No creo que sea Complicado Returbio Larry no podemos Matar a una persona Si lo hacemos Nos podrían Nos podríamos ¿Qué? Nos podríamos Nos pondríamos A su altura Exacto Suelo oponerme A agredir físicamente A otras personas Pero creo que Larry tiene razón En este caso Returbio ¿Todd Larry Lo decís En serio chicos? Piensan todos Los hechos Extraños E inexplicables Que han ocurrido En los apartamentos Addison Y en Knockfell En general Cuanto más Lo pienso Más improbable Es que la señora Packerton Esté actuando Sola Tiene que Ayudarle Alguien más Eso explicaría El encubrimiento Al asesinato De Charlie Y la familia Holmes Es posible Saber Hasta dónde Llega Esta trama De corrupción Ah no es imposible Perdón Saberás dónde Llega Todo esto Es imposible Chicos De turbio Turbio Aquí Menuda mierda Dice Larry Supongo que Tiene sentido Sal Hoy mismo Has dicho Que Algo Esperate Sal Hoy mismo Has dicho Algo 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 Dice Ash Tiene gracia Los adolescentes Normales Se preocupan Por tonterías Como ser Popular Y tener Algo De pelo Bonito Pero Nosotros No Nos toca Preocuparnos Por salvar Al mundo Pues claro Que Si Bueno Un día Te sabe Errar A la Boloña Y al otro Estás matando Una viejita Papapam Y que Pasó Después Nos fuimos A dormir Y a Consultarlo Con la Almohada Ya casi Era de Día Y Estábamos Agotados Que Ocurrió Con la Profesora Que Decisión Tomaste Fuiste A la Policía No Ah No Fue Necesario Ojo Ahí Aquella Misma Noche Packerton Tuvo Un Accidente De Tráfico En el Camino De Vuelta A Casa Ella Y el Otro Conductor Murieron Al Chocar Justicia Divina O Wey Que Fue El Mismo Oculto Que Mandó Que Mandó A Alguien A Matarla Porque Fue Muy Descuidada Pero No Porque Nadie Se Enteró De Que Ellos Entraron Olvídalo Bueno Se Murió Se Murió Vaya Que Oportuno No No Lo Pongas En Duda Si No Me Crees Busca La Noticia Tú Misma Es Que Esa Periodista Me Cae En Los Wey Apareció Apareció La portada Del verédico El día Siguiente Querida Profesora Del Instituto Knockfell Muere Por Conductor Ebrio Ojo Ahí Obviamente No Encontrarás Nada Sobre Los Cadáveres En Su Apartamento Ni Que Alimentaba A Los Alumnos Con Carne Humana Ojo No Todo Eso Se Encubrió Ajá Dice Me da igual Que no me creas Es la verdad Y has permitido Emitir Toda La Historia No te Preocupes Sal Emetiremos Toda La Entrevista Siempre Cumplo Lo Que Prometo Y Creo Que A la Gente Le Interesará Tu Relato Todo El Mundo Está Viendo Ahora Y El De No Mames Todo El Mundo Has Hablado Con Mucho Cariño De Tu Amiga Ashley Supongo Que Estaban Muy Unido Como Pica Incluso Lo Considerabas Una De Tus Mejores Amigas Junto Con Larry Johnson Y Todd Morrison ¿Verdad? Callado Dice Ah No Penoso ¿Has Visto Esto? Uy 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 Sully Faze El Asesino Hoy Comienza El Juicio De La Masacre Donde Fueron Víctimas Sus Propios Familiares Según Nuestras Fuentes El Fiscal Llamará A Testificar A Ashley Campbell Contra El Asesino De Sal Fisher Campbell Es Una Vieja Amiga De Fisher Y Se Dice Que Ambos Mantuvieron Una Estrecha Amistad En Su Adolescencia Dale Siguiente No La Lágrima Ay Corazón ¿Y Todd? Dijiste Que Me Contarías Cómo Está Todd Ah Sí Cierto Cómo Cómo No La Pinche Vieja Te Digo Ayer Hicimos Un Episodio Especial Sobre Morrison No Ha Salido Del Hospital Después De Lo Que ocurrió Aquella Noche Sigue Sigue Fuera De Sí No Reacciona Nada Y No Habla No Pudimos Tener Una Conversación Con Él Y Hablamos Con Su Médico O sea Hicieron Un Especial De Él Pero Ni Siquiera Podía Hablar ¿Qué Clase De Especial Es 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 Mamá Lo Siento Sal Por Lo Visto Aquello Le Hice Sufrir Daños Irreversibles No No Distingue Realidad De Fantasía Y Solo Piensa En Morirse Pero ¿Por Qué? Cuando Se le Niega Esa Opción Se Vuelve Increíblemente Violento Returbio No Retriste Yo Tengo Que Aguardarle Necesito Ayudarle Como Sea Ni Siquiera Los Médicos Y Los Profesionales Especializados Pueden Ayudar A Todos ¿Qué Te Hace Pensar Que Tú Puedes Yo Sé La Verdad Sé Lo Que Ocurrió Sé Lo Que Le Pasa A Thoth Oh Mames Ayúdenle A Thoth Mírese Close Up Y Voy A Quedar En Silencio No Me Hagas Eso Espero Que Alguien Haya Tenido Audifon Nos Haya Asustado Que Sea Un Poquito Pero Returbio El Todd Uy Un Trafé Desculpe En El Pantallazo Full Of Bologna Acabamos El Episodio 3 Muy Bien Chicos Vamos Mira Si Guitarra Uy 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 Mira Eso Visiones Del Futuro Flash Forward Turbio La Policía Banda No Juaí Uy La Hora Del Diablo Estoy Despierto Ya He Despertado Muy Bien Chicos Vamos Uy Que Mierda Mira Sus Cuadros Uy Esa es Una A la Verga Esa es Una Pesadilla Ya se Le Mezclaron Todos Los Recuerdos En La Cabeza Este Men Que Es Esto Uy Ay Aquí Nos Encontramos Al Pinche Belzebú Chicos Sabían Que Sabían Que Alguna Vez Hice Una Pequeña Teoría Que Involucra Sally Face Frambo Y Little Nightmares Tu dirás No mames Greñas Que coño Hiciste La Tengo Ahí Les Gustaría Que Saliera La Luz En Un Video Pues Háganmelo Saber En Los Comentarios O Con Un Like Bueno Porque Con Belzebú Se Puede Teorizar Muchísimo Pero Bueno Ahora Si Chicos El Diablo Anda Suelto Ojo Con Eso Si Uy Uy Eso Si Están Poderosos Gracias Chicos Mucho Amor Ahí Y Esa Teoría La Escribí Hace Ya Como Más De Medio Año Es Un Montón Así Que Si Quieren Otro Del Como Le Se Del Alex Vigilante De Las Pesadillas Pues Me Dicen Vale Ah Y Aquí Es Donde Podemos Ver A Tos Güeyes No Ay No Hasta Lo Dejamos Para El Próximo Directo Chicos Gracias Por Estar Aquí Ya sé Que No Les Gusta Que Los Deje Así Pero Pues Continuamos Pronto Vamos A ver Si Continuamos El Sabadito Esto Se Los Traje Antes De Lo Y Si Ya Va A Terminar Vamos A Hacer El Episodio 4 En Otro Día Porque Si Nada más Lo juego A la Mitad No Me Gusta Dejar Las Cosas A Medias El Episodio 4 Es Más Largo Y Cosas Así Así Ay La Verga Me Lastimé El Brazo Bien Culero Gracias A ustedes Chicos Me Despido Si no Antes Leerlos Un Poquito Vale Así Que Vamos A leerlos Rapidísimo Uy No conecté La computadora Nunca Cargar Tengo 12% Y Está Bien Caliente Esta Merma Bueno Alicia Torres Muchas Gracias Kank So No Puedo Producirlo Pero Gracias Por tu Donación Y Todo Un Abrazo Neuter Erandi Neuter Gracias Por el Fanart Sammy It's Valery Crimson Sailor Moon Mira la Sailor Moon Rotaku W Elena Kireshi Yaretsi Puka Hasu Elena García Ali Chan Sammy Ugu Y Todos Ustedes Rena También Ali Ya lo Dije Karistar Jin Y Monserrat Dito Toshiro Sugar Miriam Todos Ustedes Gracias Chicos Por estar Aquí Larry Johnson Abrazo A todos Me encantó Este directo Me Fue Más No sé Mi gusto Más Que el anterior Estuvo muy Movidón Y Muchas Gracias Nos veremos La próxima vez Pero Ojo La próxima vez Que nos Veamos Será el Episodio 4 y 5 Ya para Acabar el Juego Ok Así que Bueno Yo soy Alex Si Ah Pongan abajo Si quieren La teoría Yo soy Alex Nos vemos En la próxima Buenas noches